a esto y a esto no tengo ni idea de cómo va a ir el stream porque este ordenador está yendo de coolísimo ahora mismo así que todo el feedback que me podéis dar será bienvenido y todo lo que podáis y dinero también acabamos de comprar una tarjeta gráfica para ponérsela y ha costado la pasta así que tenemos por ahí una cristina que llegará enseguida tenemos por ahí una pantalla negra que es torn que también llegará enseguida se supone buenas noches blanca elogir cano está por ahí son ahora rubén para todos vamos a empezar enseguida con la partida de hoy pero antes como no he hecho por segunda semana consecutiva no he hecho el calendario de la semana lo siento bajo mis lunes últimamente son turbo lunes recordad que esta semana prácticamente todo es formal tendremos tenemos haré ya hoy tendremos recios mañana tendremos dragon heist el miércoles y tendremos strad el jueves quizá gracias por el paco la semana que pero el anuncio de la noche importante es que algo que ya nos están nos están cazando en el disco los la gente más veterano nos está nos ha pillado si queréis informaros de cosas de estas en el abajo en tweets tenéis la dirección para nuestro disco que podéis entrar y podéis hablar con la gente y somos muy majos y somos muy tontos en general no mordemos estoy viendo ahora mismo el chat venimos hoy con anuncio vamos a empezar nuestra quinta campaña de dragones y mazmorras se va a llamar el mortal más débil y va a ser muy especial va a ser muy curiosa vamos a ir contando más cositas poco a poco de momento nos podemos contar muchísimo pero va va a dirigirlo nuestra amiga laura muchos la conoceréis como miss donovan en twitter va a jugar un montón de gente un auténtico montón de gente vais a tener gente de areia vais a tener gente de los redios vais a tener gente de dragon heist y de strad vais a tener gente de fuera colegas nuestros que ya de los que ya hemos hablado aquí que ya hemos que ya que son adyacentes a éxito crítico hasta ahora y por fin van a meterse y va a ser como y va a ser un tono cómico muy chulo y bueno no vamos a contar más por ahora salvo que estamos planeando estrenarlo finales de este mes principio el siguiente puede ser que para harwin la semana siguiente la semana anterior por ahí andaremos y seguramente sea los sábados por la noche y seguramente no sea una campaña muy larga no va a hacer una campaña prolongada como las otras cuatro dos años y medio después dos años y medio después y ahora me acuerdo de cuando es mon dijo que por lo demás algo que comentar chicos hoy como es lunes tenemos como cada lunes la playlist de la semana y esta semana ha tocado a rois en el blog podéis encontrar la playlist de nuestro ex pirata paradín mago guerrero favorito supongo es una playlist como la describiría se bon escribiría como aitor me acaba de decir no sé cómo entrar a la partida se me ha olvidado que ahora mismo no puedo hablar de esto es una buena buena si este mes profesionales podríamos decir de angry white boys y angry white boy totalmente royce es un angry white boy yo soy un angry white boy de corazón me quedé en 2007 y los dos compartimos eso y está muy chula me he esforzado bastante y muy chula y lo que es que estoy muy orgulloso de lo que he escrito con la playlist si queréis comprender a rois si lleváis viendo los recios desde todos los capítulos que llevamos y aún no entendéis a rois leeros la la playlist de rois porque está vamos perfecta vais a entender todo porque es así porque hay todo qué tal todo bien y además la música estás con el micro que no es el micro de los cascos además está arribado de ahora 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 tenéis el link de la lista en el chat de twitch yo voy a cenar porque es que me muero de hambre yo estoy cenando también y para quienes vean eso en el futuro en youtube las todas las cosas publicamos en nuestra web éxito crítico punto es algo más gente vamos con el resumen nuestro osado grupo de aventureros sin nombre los aventureros tienen nombre el grupo no tiene nombre están a la búsqueda de algo que ahora mismo no recuerda estáis en el lúrimoc una pequeña un pequeño asentamiento al noreste del de rochan el país tradicionalmente poblado por los senanos de areia habéis llegado hasta aquí en busca de badmurum blazing braids el uno de los consejeros del rey de ordenia y el aparentemente el tío de rae un pariente de nuestra querida reina por el camino habéis tenido unas días un tanto accidentados habéis habido orcos ha habido persecuciones en coche ha habido una cantidad bastante proporcionada de dragonas yo lo veo yo la he visto bien y al llegar a lúrimoc habéis caete de algo alto habéis olvidado la existencia del señor al que estáis buscando cuyas última cuyo rastro termina en esta ciudad estuvisteis charlando con la gente perdón el lúrimoc conocisteis a un a un tal adelar un señor que está de paso en la ciudad aparentemente conocisteis a los taberneros unas personas muy majas que entre lágrimas que no venían a cuentos dieron la bienvenida al pueblo y a última hora de la primera hora de la tarde después de comer en freya se sintió un tanto indispuesta y en un momento dado al subir unas escaleras vio algo extraño vio una cara lechosa con ojos negros como la tinta vacíos y húmedos y me acuerdo freya se acuerda totalmente de eso qué queréis hacer yo sigo cenando está la cena buenísima cenar cenar son las tres de la tarde pero adelante estamos ganando quien me estaba acompañando creo que te estaba ayudando lo estoy viendo lo sigo viendo lo he visto brevemente ya desaparecido en la periferia de tu visión y ha dejado de verlo y dentro de seis segundos lo vas a olvidar pero no has visto eso no que no he visto nada acabo de ver una movida una cara lechosa con ojos como era la movida he visto una movida chunga fría a lo mejor en la cocina hace mucho calor y no 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 pero estás bien siéntate pero me tengo una cerveza que te prometo que he visto algo pero por favor confía en mí esperate que es una moda tienes calor golpe de un golpe de calor voy a por qué espera que esto aquí fingiendo comer voy a por una cerveza para freya me voy a acercar arriba a ver cómo está freya pero ya está bien va a pasar o qué quema la cara no lo sé tengo la sensación de que acaba de pasar algo pero no algo como ayúdame ayúdame ayudarte a ver creo que me algo recuerdo que le he dicho algo a ervan no recuerdas nada respecto a este incidente pero de nuevo ese hay una pequeña parte de tu cabeza que sigue sintiendo que algo no va bien y cuantas más cositas de estas pasan esa sensación va acumulándose poquito a poco pero ya no sé la próxima cerveza te la traes tú no me acepto levantarme ¿estamos mirando una escalera bebiendo cerveza? yo creo que hay algo que no yo no tenéis una sensación así como rara desde la mesa sí, sí dame por favor todos una tirada de salvación de sabiduría para guiarme respecto a claro que sí entre los pimientos y la carne un momento y cada uno por favor tirad dos dados de cuatro y lo restáis al resultado vale dos dados de cuatro me vas a tener esperad ahora por supuesto salvación de sabiduría por supuesto por supuesto que sí salvación de sabiduría y dos de cuatro a ver vale ya tengo el resultado monte, ¿te lo decimos o…? ¿cuál es tu resultado a Mario? menos dos vale cero ¿dónde estoy yo? ¡Ja! ganó a él siete y tengo que quitar voy a hacer un clásico mío dado de veinte, ¿verdad? sí, dado de veinte menos uno más tu puntuación de sabiduría menos dos dados de cuatro ¡Dios! vale, un momento sigo ganando sigo ganando con lo importante aquí sí, 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 sí eso es importante, ¿vale? necesito la validación de por lo menos ganar en la tienda de salvación ¡Once! voy a echarme otra ¡Once! ¡Hala, la rica! ¡Once con dos dados de cuatro en cuatro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es que saca un diecinueve! vale, vale, muy bien, muy bien no, diez diez Diego verás, otra vez que Freya se va a quedar diez ¡Ey! ¡Somos el equipo inútil! ¡Ninguno de vosotros supera la salvación necesaria para librarse de este efecto! ¡Ah! ¡Ah! y guíaos por vuestra vuestro resultado con respecto a esperar un momento, un momento, un momento ok, ok, ok un momentito, eh que os digo la dificultad exacta para que os guiéis de lo mal que lo habéis hecho ¿vale? ¡Qué maravilla! La dificultad de esta tirada es quince ¿vale? para que os hagáis una idea más o menos de cómo de cerca estáis desde qué punto de vuestra cabeza aunque empiezan a ver cosas que os parecen raras cuanto más baja sea vuestra tirada más lejos estáis de realmente sentir que algo va mal, ¿vale? Los enanos son raros en general Yo soy desconfiado por naturaleza debería estar más inspirado No somos raros lo que pasa es que este pueblo está como muy cerca de donde los humanos y los humanos Los humanos son muy raros también Los humanos son lo peor ¿Puedes hacer con Freya? Don, tienes el micro subido todavía No quiero que me oigan aquí tragar No, no, perdona ¿Qué vais a hacer con Freya? Freya se sigue encontrando a María A ver, estás un poco pachucha ¿Vas a un rato a dormir? Ahora va a Eroan y te lleva otra cerveza y ya está Igual no le va bien, ¿eh? Igual si se encuentra se está en pachucha No es que no me encuentro pachucha Me encuentro rara Igual te verías Es como la semana que viene o sea, dentro de unas horas, sí ¿Qué te vengo de unas horas? Es que... La tuviste hace... En la ficción la tuviste hace cuatro días y te está vendiendo otra vez, es verdad Y las reglas de las nomas Es una locura Es estar siempre pringado Literalmente Oh... Es que... Lo que me ha hecho daño es el chiste Bueno, pues... Os digo que no es eso Que algo no va bien Va todo perfectamente Bueno, pues que no me voy a ir, no me voy a ir a la cama ¿Qué malo va sin ser? Dí que en... En este pueblo ¿En qué? Nada No sé qué... Y salimos para que nos dé el aire Un poquito Que no venga, va... No me voy a poner de mal humorito este Esa idea me gusta Deja el micro en mi país Yo estoy con Ray Hacía tiempo que no comía tan bien ¿Podéis sacar otro plato de...? Perdona... Leticia, tu cámara has caído a la mierda en... En... Yo te veo bien, pero el fantasma no Si pudieras quitarla Y poderla poner Gracias El fantasma de la ópera Tocando una canción mientras se ríe De que no vea Esto lo vamos a llamar... Código Leticia, ¿vale? Por si vuelve a pasar Si vuelve a pasar Yo te comento que hagas un código Leticia Y ya está, ¿vale? ¿Se viene ahora? Una de mis tres favoritas Sí, ahora sí se te viene bien Te tengo aquí, te tengo vigilada ¡Código piña! Código piña, venga ¿Puedo hacer un plato de... Por favor? Elizabeth te dice Sí, claro que sí No se preocupe Cómete el mío, yo no tengo mucha hambre Vale A mí no me dejan comer Cerveza Arramplo Lark, el Duergar Que es el marido de la mujer que es regente a este establecimiento Se acerca ¿Está todo bien? Amiga ¿Te encuentras bien? ¿Puedo hacer algo por ti? Aparte de ofrecerte una cama Perdona, camareo Señor Si podría... Verá, es que estoy aquí con los colegas ¿Podría traerme una serie de cosas que necesito? No, 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 no Si tiene papel, un poco de tinta, una pluma y Jessica para pegarle fuego a este local ¿Puede traérmelo? Ahora mismo ¿Mako? Enseguida, en un momento, no se preocupe Voy a ver qué puedo hacer, ¿de acuerdo? Vale, gracias ¿Mako? Dejame a mí La última vez que te dejamos a ti Casi nos comen una dragona otra vez Si quieres escribir una carta, yo tengo un cuaderno Y tengo carboncillo Chicos, ¿os habéis fijado que no ha reaccionado cuando he dicho que le voy a quemar la posada? En realidad ha pegado un respingo Se te olvido pedir más cerveza Hace frío, yo creo que igual podría estar bien, ¿no? Vale ¿Tú también notas algo raro, verdad, Mako? ¿Y yo? ¿Desde que he empezado a ver a la gente tropezarse con la nada? Sí Es verdad, que se ha tropezado con la nada ¿Cuánto dices que ha sacado, Franco? Yo había sacado un 10, pero yo ya me estaba sospechando de antes Sí, pero es que este efecto ocurre todos los turnos Cada 6 segundos se enfrentáis a esta tirada Y hay un porcentaje muy bajo de veces que yo calculo más o menos que tenéis éxito Pero la mayor parte del tiempo olvidáis todo lo anterior Voy a empezar a toquetearme el triángulo Voy a lanzar contra hechizo Vale Así que ahora en la siguiente tirada tenemos ventaja Contra hechizo hace lo que hace Contra Counter charm Contra quedar encantados, hechizados o asustados Dame un segundo Dijiste que no era un charm, ¿no? ¿o sí? No, dije que no era un... No, dije... Dije que con ver invisibilidad no veíais nada Vale Como para resistir a estos efectos ¿Se consideraría un encantamiento? Lo estoy comprobando Porque en ese caso, si no equivoco Sharia y Erohan tendríamos ventaja Sharia y Erohan y también Freya Freya Pero esto no es un encantamiento Perfecto Monesta en modo, fuck you, todas tus cosas divertidas Sí Pero nos deja hechizados o no nos deja hechizados No es ese efecto Mecánicamente no puedes hacer lo que quieres hacer Eso es todo lo que tú sabes Lo que sabe Mako es nada Vale Te puedo decir que un counter spell Un counter charm Esas dos cosas no tienen ningún efecto Vale Cualquier cosa que es de salvación Ventaja en salvaciones de sabiduría Podría dar algún efecto Según el wording de lo que fuera que usaseis Vale Pero el tiempo pasa y la normalidad se va Vale Pero Mako lleva sospechando de que aquí hay algo raro Desde antes de entrar en la posada y empezar con las tiradas Porque Mako es confío Sí, pero las tiradas empezaron antes de que entrases en el pueblo Oh Vale Sé que os estoy pidiendo un ejercicio de confianza en mí Que es complicado Pero estas son las condiciones Y seguir buscando formas de De complicado De nada Yo me voy poniendo de guisado, de oso, de... No tibio Es que sospecho que pasa algo Pero no sé lo que pasa Y estoy muy mosca No es que sospeches que pasa algo Es que tienes... ¿Sabes cuando vas por la calle y sientes que te están mirando? Sí Es esa cosa Que a lo mejor no actúas sobre ello Pero es una... No como mal Eso para Mako es lo peor Porque Mako no se quiere A Mako yo entiendo que pueda estar muy emparnallado Y que dance counter-chan Y todo lo que te ocurra Yo me imagino que se le está erizando el pelo del lomo A Mako todo el rato Bien, voy a acercarme hasta... Hasta Freya A ver, dame un segundo Acercate, ponme la frente aquí Voy a hacer así Le voy a lanzarle ese restoration A ver si Le quito una enfermedad En plan, por si está malita Es como... A ver A ver si te encuentras mejor Que no me encuentro mal Una enfermedad O una condición que sea Blinded, Death, Paralyzed o Poison Freya, no te encuentras mal Pero yo te veo un poco azul Tienes muy bien la cara ahora mismo No, si te... Así como gris a tu lado Vuelve un poquito de calidez a tus mejillas Pero por lo demás nada cambia Te encuentras un poquito mejor Pero no lo he cambiado Vamos a ver Tenemos que investigar lo que hemos venido a buscar Y es aquello de lo de la financiación de la guerra No, 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 no hay recetas ¿Qué? No veníamos aquí a... Los caballos, ¿no? Eso tiene sentido porque no tenemos caballos Claro, no tenemos caballos Claro, no tenemos caballos Los caballos Pero venían... Estamos caballos porque tenemos que ir a donde a buscar qué No tenemos que hacer luego lo de... Tenemos que volver... Después de con los caballos tenemos que volver con Agariz ¿Con Lidia? No, 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 no No, 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 no Estábamos... A ver, hemos venido hasta aquí por un motivo Yo... Estábamos aquí teniendo una guía de cocina Nos hemos quedado sin caballos Porque claro, cuando estuvimos... Dejamos por lo del fiat del señor Elgo Y luego se destrozó Claro, teníamos... Estábamos caballos Claro, claro Espérate, pero entonces... Pero no veníamos... ¿Verdad? No En este momento entra Lark de la cocina A su lado viene un guardia Señala hacia Mako Buah... Yo creo que he comido demasiado... Makoooo... Cerveza Hola El guardia se acerca a vosotros ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Está... ¿Todo bien por aquí? Sí, no... Disculpe... Nuestro amigo... Estaba... De broma... De broma... Le he pedido papel... Le he pedido papel para escribir... Al señor... De la pasada... Le ha insinuado al señor Lark... Que quiere... Quemar su local... ¿Pero cómo voy a hacer eso? Nuestro compañero nunca haría eso... A ver... Estoy aquí sentado... Dentro del local... ¿Usted ve lógico que yo coja y le diga a un señor... Oye, que te voy a quemar la casa... Tráeme... Tráeme... Ya escapa... Quema de la casa... Haz una tirada de engaño, por favor... No... No, no quieras... 138... ¿Puede ser con ventaja? Porque yo estoy al lado diciendo que ha estado todo el rato conmigo y que no ha dicho eso... Haz una tirada de engaño tú para ver si le damos ventaja a Mako... Vale... ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Decepción Decepción Vale... Ok, no es ventaja ¿No me dais ventaja? No... No, no somos tan buenos... 39... 22... 22... Si me dejes... Imagínate que sacas un 1, tío... Sería 12... Escuchadme... Este señor también es bueno, ¿no? Va bien armado... Los grupos de aventureros son bienvenidos a la ciudad, pero... Entended que esta es... Gente sencilla... Y que... Ante un grupo tan variopinto se sienten intimidados y... Oh... Estad ser, por favor, sensibles con... Los demás, ¿vale? Y si andáis buscando trabajo, podéis hablar con Alf o Alfilesa... Ah, sí... De todas formas, siento que... ¿Y cuáles estamos aquí por trabajo? No, y su interrumpáis... De todas formas, ya que está usted aquí, ya que... Ah, que no haya venido para nada, sentimos todo este lío... ¿Por qué no se sienta y come con nosotros? Que de todas formas, sobra un montón de comida, así sea que no se la come toda. Le invito yo a la cerveza, hombre. A mi día la comida me está sentando fatal, eh. Tengo unas ganas de vomitar horribles. Lo haría, pero... Tengo que volver a mi ronda y alejarme de esa criatura. Ah... Tiene sentido. Estoy de servicio y... Bueno... Pero entonces, ¿podemos o no podemos comer la pasada? Él nos agradecería que no quemas en la pasada de esta tarde. ¡Ah! 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 ¡Qué bromista! Una pregunta, Mon. ¿Tiene acento? ¿O no tiene acento? No tiene acento. No tiene acento. ¡Chán! Bueno... Esto es relativamente normal. Sobre todo tan cerca de Ordenia. Los jenandos no nacen con acento, obviamente. Sino que la cultura del lugar en el que crecen es de donde lo absorben o no. Este hombre bien podría haberse criado al norte de la frontera o en... En algunas de las ciudades del lago Hovasha hay muchos. Cuanto más al sur vas, más frecuente es que los jenandos tengan acento. Cuanto más al norte, más frecuente es que no. Rocha independiente... Bueno, ya está. Eh... Eh... Quiero levantarme y vomitar hacia donde está tanto el guardia como el mesonero y hacia esa zona. Muy fuertemente todo el... La intención es... La intención es... La intención es vomitar todo el líquido que tengo... No. Y que caiga sobre... Por la parte de... Sobre ellos... Y hacia la parte de atrás. Para que en el suelo, si hay alguna persona, sea invisible o no sea invisible, se le vea. ¿Me explico? ¡Diego te odio! ¡Pero un dispersor de pota! ¡Exactamente eso! No sé si alguno habéis visto un bebé vomitar. Me consta que hay gente y que sí. ¡Dios, sí! Un chorro horizontal terrorífico. No os imagináis... No, no, esto es terrible. La escena no es agradable, sobre todo con los trozos de cocido... ¡Oh! ¡No hace falta describir! Por favor, cuanto más lo describas, mejor. No, por favor, piedad, piedad. Y... Efectivamente, el guardia acaba manchado. Lark no, porque Lark estaba retirado. ¡Pero! La intención es que sea muy líquido y caiga sobre el suelo. ¡Ya! No puedes controlar lo líquido que vas a utilizar. ¡Hombre! Pero... La intención es... La intención es... Pues haberlo... Haberlo masticado bien, ¿eh? Haberlo masticado bien. Por eso... Pues... No me gusta esta campaña. Ah... Ah... ¿En el suelo? O sea, ¿se ve el suelo con una parte que notan? Uy... ¿Y qué forma tiene? Vamos a... ¿Alguien más está viendo eso? El... Coño... No me refiero a la pota. No, quiero mirar la pota. El guardia se limpia... Pues... Curioso, ¿no? ¿Cómo que curioso? Salgo corriendo... Voy a salir corriendo hacia... Hacia ahí. Por favor, dime que saltas encima de la pota. Voy a intentar saltar la pota. Tira la destreza. Tira la destreza. No te voy a hacer una tira de la solución de destreza porque tengo piezas en el cuerpo todavía. Los hombres ángeles. Pero... El... 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 El guardia empieza a... Por allí. ¿Hay alguien invisible aquí? Adelard... No. Como con recelo. ¿Qué digo? ¿Puedo hacer Stillness of Mind? ¿Qué hace Stillness? Sí, a ver, sí. Eh... Después de haber potado. Quítale la fatiga. ¡Uy! ¡Mírame! ¡Qué asco! Eh... Para acabar un efecto... Tiene demasiada imaginación. Sobre ti que esté causado por encantamiento o... Miedo. Se hemos quedado aquí en ninguno de los dos. Bueno... Bueno... También... Marge de que lo has usado y no hay ninguno en cambio. Ok. Pero... ¡Dios mío! ¡Qué mal huele! Voy a... Lo siento. Yo tengo que salir... Voy a salir un poco fuera, eh. Sí... A ver si hay algo dentro... Pero... Qué bien. ¿Me he chocado con algo? No has chocado con algo. Tiro hacia adelante sin mirar, eh... Si piso la pota o no. Solo quiero salir de aquí. Vale. ¡Sal del local! ¡Saria! ¡Que más descanso! ¡Aaah! ¡Oh Cristo! Salir del... Salir del local... El sabor acido... ¿Cómo que salimos del local? Yo no quiero salir del local. Vale, vale, vale. Quédate. Yo estoy saliendo. Yo estoy saliendo del local. Huele a vómito. Yo he ido corriendo. Don está clavado en la barra. Don está clavado en la barra. O sea, aquí no... El menos uno de Wisdom está... Dale que te pega la birra. No... Yo he ido corriendo. El vómito no es lo más habitual en un bar. Si no, el Arp ya está limpiándolo en plan con la fregona. Con la fregona de la pota. O sea, no... ¡No! Tiene una para eso. Está limpia. No estoy diciendo que tenga... Estas acumuladas anteriores estoy diciendo que... Por favor, dime que existe la lejía en Areya. No. No existe la lejía en Areya. Vale. Qué bonito. Tengo una propuesta, pero va a ser como lo último que pueda hacer hoy. Que hoy va a hablar... ¿Estamos teniendo como la sensación de que va algo mal de fondo todo? O solo... Yo no sé. No, no, no. Tenéis claro lo que ha pasado. Tenéis claro que la mancha debería haber alcanzado el suelo y no la ha alcanzado. Vale. Vamos a... Esa parte es como si os hubiera ocurrido en cualquier otra circunstancia. Vale. Eh... 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 En el alrededor esquivando la pota, agitando los bracitos como una loca. Vale. Y ahora... Haz una pirata de agitar los bracitos como una loca, por favor. Vale. ¿Dónde está clicando desde la barra? O sea... En mi tirada de agitar los bracitos como una loca, he sacado un 13 en el dado de 20, pero no sé si sumarle algo o no. ¿Sabiduría? No... Investigación. Investigación. Investigación... Sí, no. El 13. No chocas con nada, no notas nada. Nada. Me cago en mi chica. Mientras tanto, fuera. Rae, ¿qué está ocurriendo? No, no. Rae está abriendo la puerta y diciendo, conmigo todo ahora. En plan, la primera vez que veis a Rae, sería en plan... Sería de... Cien por cien. Deberíamos buscar un médico, guau. Haz una idea. Oh, da. ¿Yo la escucho? Sí. Dale. Dor también. La cerveza la suelta. Rae, aquí pasa algo. Adelar te dice... Yo te la guardo, artesana. Sí. Tiene mi nombre. Lo último que quería, Gustavo. Tíos, tíos. Voy a... Aquí pasa algo rarísimo. La cerveza es baratísima. O sea, no he visto cosa igual en mi vida. Es lo más sospechoso que he visto en mi vida. Es porque es enana. Sí, sí. La razón es... Voy a... Voy a sacar una cuerda. Rae está recumpuñando. Está muy enfadada ahora mismo y va a sacar una cuerda. Vamos a usar unas palabras y la cuerda se convierte en una cosa completamente vertical. Ya estáis trepando la cuerda. Empieza a trepar ella la cuerda. ¿Qué? La cuerda... Se sube arriba del todo. La cuerda se pone recta y Rae empieza a subirla y empieza a desaparecer después de dos metros. Oh. Y se cuela dentro. ¿Dentro de dónde? Arriba. No lo sabes. Hay una cuerda vertical que está colgada a nada y al final de ella Rae al subir ha desaparecido. Ok. Pues vamos allá. Joder. Vamos allá. ¿Por qué no? ¿Cómo se llamaba esto, Mario? Esto es Rob Trick. Yo estoy fuera, ¿eh? Yo nos veo. Estamos todos fuera. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Ah, estamos todos fuera. Vale, vale, vale. Esto es la cuerda, Saria. Saria, no potes desde aquí que llueve pota, ¿vale? Pues sí, casi con lo que mido, solo es hacer así y estoy dentro. Tiro acrobac... No, no, no. Saria es la chica esa del ventilador de aspas. ¿Habéis visto el tweet del ventilador? Casi lo que estás diciendo y te odio. Te odio mucho, Leticia. Basta. No lo viste dentro del... Los calores con el vídeo de la chica. Sí, lo he visto. Vale. Estamos aquí todos. Es una... Básicamente es una... Es una... Habitación. En mitad de... Donde... Cuando entráis es una habitación. Y de repente no hay nada. Es un cajón completamente vacío. Como si fuera de madera. Vale. ¿Qué coño está pasando? Aquí. Eh... Inmediatamente... Todos recordáis a Badmur un Blessing Breath y todo lo que tiene que ver con él. ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! Asomó la cabeza por el agujero. Ah, sí. Un momento, chicos. Asomó la cabeza por el agujero y me quedo fuera. Un momento. Esto no es lo que esperas. Olvidas todo lo que tiene que ver con Badmur un Blessing Breath. Vuelvo a meter la cabeza. Recuerdas todo lo que tiene que ver con Badmur un Blessing Breath. Saco la cabeza. ¡Menudo! ¡Menudo colocón! ¡Menudo colocón! ¿Qué cojones desees? O sea, esto no era lo que tenía en mente. ¿Qué co... ¿Qué está pas... ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? Esto dura una hora. Tenemos una hora para resolver esto y no lo puedo volver a hacer. Ok, ok. Vale. Tenemos que encontrar al tío de red. Tenemos que encontrar al tío o a su guardaespaldas o a quien sea. Sí, pero si sacamos la cabeza no recordamos nada. Te lo acabo de comprobar. Ah... ¿Qué coño? ¿Y si nos lo escribimos? Ah... ¿Confiaremos en nosotros mismos? No, no lo creo. Pero... Si lo escribo yo... ¿Podemos escribir... ¿Estáis buscando a Bad Moon Blazing Braids? ¿No le vais a recordar? Creo que hay algo más peligroso de lo que ocuparnos ahora mismo. Sí, yo vi una... Yo recuerdo ahora, ¿no? Ahora recuerdo perfectamente a la cara que has visto, sí. Vale, pues les cuento todo lo que vi y demás. Ahí hay un ser... No sé qué es. ¿A alguien se le ocurre que puede ser esto? La gente está súper asustada, ¿verdad? Yo prometido que no quemaría... Están acojonados, pero que no se dan cuenta. Yo prometido que no quemaría la posada esta tarde. Ajá. Pero no es la posada, es todo. Ah... ¿Y si voy a buscar... ¿Es verdad? ¿Y si voy a buscar al enano? ¿A qué enano? Al igual, cuando salgas de aquí te vas a olvidar. Pero me acordaré de que estoy buscando al enano. Vale. Pero y si te... Supongo. O sea que... Vale. A mí me gusta la idea de... Aquí dentro nos podrá contar qué pasa y entonces tendremos una idea más... No sé dónde está Erwan en Twitch. A mí me gusta la idea de Erwan. Lo de escribirlo. Escribe, Erwan. ¿Quién escribe rápido? Sí. Pero no sabemos lo que pasa afuera. Pero sabemos que estamos olvidando cosas y sabemos de lo que hemos venido. ¿Y si sale de aquí se olvida de que estamos aquí? No, porque... He sacado la cabeza y no me he olvidado de vosotros, solo me he olvidado del tío de Erwan. Lo del breve momento en el que tenías la cabeza afuera, tu cabeza ha racionalizado que Rae ha hecho esto para dejar de interactuar con la gente del pueblo porque... Que si se haría vomitando, que si el guardia advirtiéndoos y que necesitaba un espacio privado en el que simplemente hablar. Pero no has olvidado que todos tus amigos estaban ahí arriba y que... Vale, voy a buscar al enano, lo traigo aquí, que nos dé las explicaciones, porque solo tenemos una hora. Y entonces escribís todo lo que queráis. Apuntáselo por si acaso. Apuntáselo por si acaso. Tengo que buscar a este y traerlo. Exactamente. Me lo apunto en un folio de papel de los niños, me lo apunto a traer al enano... ¿Cómo es? ¿Es un duerga o algo así? Es un duerga, sí. Yo sigo todavía un poco así, casi prefiero salir con él y voy con él y vuelvo, ¿eh? No, mejor quédate aquí. Porque si hay algo peligroso no está... El cabrón de ahí abajo lo tenía en serio, no me toques la... No, no, si lo digo todavía fatal, ¿eh? Asomas la cabeza y... No, no vomites en la cuerda. Me voy a escogar por la cuerda y voy a... Con mi folio de papel y voy a entrar en duda de la masa. Inmediatamente olvidas todo lo que estás haciendo en el pueblo y por qué, pero tienes un papel que dice que vayas a buscar al arco el gris. Y subirlo por la cuerda. ¿Y cómo explica tu cerebro que tienes un papel que pone que vas a buscar al arco el gris? Porque olvidas que olvidas las cosas. Pero no he olvidado que les he prometido que lo llevaría a la casa, al sitio. No, 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 pero quiero saber por curiosidad qué dice la cabeza de Mako respecto a que tienes un papel que pone... Tengo que ir a por el arco el gris. Con tu letra. En mi letra. Sí, no, y recuerdas haberlo escrito, pero ¿por qué? No importa, Mako... Ya sé que no importa, no voy a evitar que traiga al señor. Quiero saber por curiosidad... Además, Mako se ha muerto varias veces y no es la primera vez que se encuentra con apuntes con su propia... Déjame ver que lo diga yo. ¡Perdón! No pasa nada. Estoy un poco confuso, pero como dice Freya, no es la primera vez que me pasa algo así. A veces escribes cosas para recordarlas una vez para otra cuando mueres. Última vez te has muerto, pero... Luego pierdo los apuntes. Siempre. Pero... Pero el principio prevalece. Así que nada. Y Lar, que está todavía fregando la movida. Cuando te ve, da un paso atrás. ¿Puedo ayudarle? Sí. ¿Puedes acompañarme? Mi compañero no se siente muy bien y está en una especie de cultura mágica. Entonces... Verán, me han pedido que suba conmigo. Un momento. No es peligroso, no es peligroso. Bújame los ojos al guardia que ya no está en el local. ¿Preferiría que no? Es... 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 La he amenazado hace un rato con quemarle el local. Voy a sacar... Creo que me queda una... Una moneda de platina, ¿verdad? Ajá. Es importante. Tira a persuasión, por favor. Tira a respirar, le dijo. Que no tengo aquí sitio. A ver, he sacado 15 más... 36. 34. No, no, no. 26, 26, 26, 26. Qué susto, joder. Vale. Porque 26 es poco, claro. Claro. Se va a la cocina, habla con... Se va limpiando las manos. La vez que a través de la puerta habla con su señora, con Elizabeth. Y... Vuelve contigo. Se está despidiendo para siempre de su mujer en plazo. Recuerda a mí. Coge la moneda, la guarda. ¿Dónde vamos? Sí, es aquí al lado de la puerta, en la cuerda. Solo tenemos que subir. Yo subo primero, si no se fía. Por favor. Pues nada más. Sube más. Él sube también. Y cuando sube, hace... Un momento. Mientras está confundido que nos aclara, le levanto la moneda otra vez y me la guardo. Se la ha guardado en un bolsillo, así que hace una tirada de juego de manos, por favor. No. 16 más... 16 más 5, 21. Don asiente. Apúntate la moneda de Platino otra vez. Es que no se te ha llegado a quitar porque ya sabía lo que iba a hacer. ¡Qué miserable! No es miserable, solo es tacaño. Bueno, Dorin, ya que está ahí en el posadero, una cerveza. ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es esa criatura? Eso es lo que queremos preguntar. No hay información. Es malaco. Es extraño. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quiénes sois? Es maravilloso. Llevamos toda la tarde en la posada. Nos estás reiviendo. No. No, pero ¿quiénes sois? Porque pronto recuerdo cosas que no recordaba. Este sitio es otro plano. Estamos buscando a... ¿Cómo se llamaba? Badmurum... 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 ¿Quién es? Da igual. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Desde cuándo sucede esto? No... No sabría... No sabría decirlo. Si tuviera que guiarme por algo sería por... Los animales. Los animales empezaron a escapar. Ah... Hace... Un par de meses. Quizá algo más. Oh... No le dimos mucha importancia. Porque tampoco somos... Un pueblo de granjeros. Se fueron... Los gatos. Los perros. Las gallinas. Pero también... Dejó de haber ataques de osos y de lobos. Que a veces... Eran un problema para los rebaños de fuera de la ciudad. ¿Y de dónde ha salido la carne y de la comida? Por eso ha aportado Sharia. Igual estaba esto... Conserva de... La compramos en... La compramos en... ¿Cómo se llama? La compramos en Penhample, obviamente. Va. Vale. Vale. Por un momento he pensado una cosa mucho peor. Les. Poco después... ¿Qué? Almacén. ¿Qué almacén? Hay un edificio. No me lo puedo creer. Cuando estoy ahí fuera no recuerdo a Niles. ¿Niles? ¿Quién es Niles? Jerry. Perdón. Grifol. Hank Grifol. No recuerdo a Grifol. Ok. Grifol. Claro que no. Es un comerciante de éxito en la ciudad. Teniendo un almacén enorme y... Dejó de existir en mi cabeza hace un tiempo. ¿El almacén dejó de existir? No. No. Grifol. Cuando estoy ahí fuera creo que el edificio no tiene dueño. Es absurdo. Es nuevo y está perfecto. Y hay rumores de que hay criaturas dentro y nadie se acerca. ¿Les ha hecho daño esta criatura? De alguna manera. ¿La criatura blanca? No. Ok. ¿Y por qué están tan asustados de ella? ¿La habéis visto alguno de vosotros? Yo he visto yo así de pasada. Muy mal rollo. Es terrorífica. Sí. Casi todo el día es normal y de pronto... Le ves y... Y es un miedo feral. Sí, es increíble. Increíble que empieza en el corazón. Y sin embargo, no... No te das cuenta. Pero sí te das cuenta. Es... Es extraño. ¿Y vive en la posada? No, 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 no. A veces viene y a veces va. Hoy parecía estar siguiéndoles a ustedes, creo. Oh, fuck. Qué bien. Entonces supongo que vivirá en el almacén que tenía dueño y ahora no tiene dueño. Apuntad todos que tenemos que ir al almacén. Cojo la tinta de Mako y apunto en el brazo ir al almacén. Escuchen, escuchen. La alguacilesa tiene una recompensa respecto a las criaturas que al parecer hay. Si alguien entra en el almacén y explora y comprueba si realmente hay algún ser extraño. ¿Tú con quién estabas hablando en la barra antes? Perdona. ¿Quién? ¿Con quién estabas hablando antes de la barra? Yo, ah, con... Con un señor... Con un arco precioso. ¿Les suena de que estuviese en el pueblo antes de que ocurriese todo esto? Sí, sí. Ese hombre llegó antes de... No, después. Después de que nos visitas el diplomático de... ¿El diplomático? De Ordenia. ¿El diplomático? Ese es. ¿Un enano? ¿Han dicho Bazmurum, verdad? Sí, sí. Un enano muy bien vestido de Ordenia del Norte. Sí. Estuvo aquí. Estuvo hace unas semanas y... Creo que lo que deberíamos hacer o intentar hablar o traer o hacer con ese hombre deberíamos... Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Yo creo que tenemos que ir al almacén. Creo que deberíamos intentar ir al almacén y hablar con ese hombre. Estáis apuntándolo todo, ¿verdad? ¿Eron? Sí. Sí. Vale. Vale, vale, vale. Una cosa, antes de que sigamos, por lo que mi cabeza ha podido deducir, cuando sales afuera, te montas una historia para rellenar los huecos que has olvidado. Creo que lo mejor que podemos hacer es montarnos nuestra propia historia aquí, apuntarla en el papel y creérnosla cuando estemos fuera. Larco os dice, por eso os hablaba de la recompensa. Si metéis esa idea en vuestra cabeza, cuando salgáis, quizá vayáis igualmente al almacén a ver a la guacilesa. Es algo que haríamos. Fais aventureros, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sobre todo si la recompensa es importante. Pero, señor Larco, usted debería hacer lo mismo. Debería coger a su mujer y largarse del pueblo, al menos durante unos días. He estado mucho tiempo ahí fuera con lo que sea que es esta criatura y sé cómo estoy cuando estoy ahí. No sé si habrá alguna forma de convencerme de que me marche. Sí, hombre. Apúntese. Apúntese que tienen que ir a otro pueblo a comprar... ¿Tienen familia en otro pueblo? ¿Alguno de los dos? O sea, ahora no voy a comprar. Mi mujer tiene una hermana al sur, sí. La hermana de su mujer está enfermísima. Tienen que ir urgentemente a verla. Yo se lo escribo. Es un momento para el negocio, pero intentaremos si haremos lo posible. No se preocupe, yo le cuido, le guardéme las llaves. La hermana de mi mujer se llama Eleniel. Vale, apunto. Apunto un mensaje con mi letra. Eleniel, que parece algo oficial, que enviaría un escriba o un correo o lo que fuera, explicando que la hermana está muy enferma y que a lo mejor no aguanta más de una semana. Una tirada de falsificación, por favor. Sabes que es lo que saques el dado de 20, más tu destreza, más tu bono de competencia porque eres competente falsificando cosas. Deberíamos preguntarle al arquero ese, amigo de Dorn, si nos acompaña al... A ver, espera un momento. Lo que saques el dado más destreza. Destreza y competencia. Destreza y competencia son 7 más 9, 16. Vale, tiene que quedar bastante decente con la información que él te da respecto al nombre de la ciudad y a datos personales de esta mujer. Entonces, con el poquito tiempo que os queda, una carta bastante convincente, te dice ¿Por qué no hacen una cosa? Vayan al mensajero local y díganle que me la entregue. De acuerdo. Eso también hay que apuntárselo. Exactamente, tenemos que apuntarnos eso. Venga, hay que apuntarnos. Ir a mensajero, entregar carta, venga. Vale, Dorn. Me estoy escribiendo de verdad por qué. Dorn. 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 �uro. Y lo que ha dicho HeroAnde, el arquero no estaría mal. Ahora veo que tengo mucha alergia. Pero a la vez, si casi no nos podemos fiar de nosotros mismo, no sabemos. Pero el arquero, el tío ese no se acuerda de nada, o sea que le podemos convencer para que nos ayude por nada. Sonido Chara, igual no recordamos ni siquiera porque queremos convencerle cuando топ lieamos se lleva la mano a la cabeza Adelar lleva aquí hace una semana y llegó preguntando por ese hombre del que habláis hay otro hombre hay alguien alguien que alquiló el almacén a a Griffold pero Adelar le conocía a este otro o no recuerdo su nombre por favor dime que no se llama Iserreus no, no, no Niles, Niles el nombre que he dicho antes Balthasar Niles no he conocido un solo Balthasar en mi vida que sea buena persona pero hombre, sí, el rey mago no todos los rey mago de Collan ese hombre vino y habló con con Griffold con Hank de alquilarle el almacén ¿por qué me suena el nombre de Niles? es un poco genérico igual no, no, pero a mí me suena Niles sí la verdad es que a mí también me está sonando ¿cuántas? pero no me acuerdo vosotros te hicisteis una vuelta antes, ¿no? ¿con quién hablasteis? ¿con quién estuvisteis ahí tú? con el herrero ¿cómo se llamaba el herrero? ¿pues crees que yo me voy apuntando los nombres de todos los herreros? el herrero se llamaba el herrero se llamaba Del Toru me hizo una espada más o menos el director claro el director de cine Del Toru, sí bien al hechizo le tiene que quedar poco tiempo no voy a tener casi recursos voy a ser un poco una carga pero pase lo que pase y fuera por favor, Saria, no vuelvas a vomitar escuchen si quieren lo intentaré si quieren descansar mi posada sería un un lugar adecuado no sé si ha sido instinto o que siento a esta criatura más de lo que creo pero solemos cerrar tenemos puesto cerraduras nuevas y hemos reforzado las ventanas oh, por eso eso no eso no es problema porque puedo lanzar una cúpula en la que no entrará ninguna criatura y dura ocho horas no creo que sea urgente la situación no ha cambiado en semanas pero protéjanse en todo caso gracias no si podemos descansar si la misión de ir a cumplir el encargo de algo acilesa de limpiar ese almacén no es tan urgente podemos dormir creo que creo que deberíamos llevar la carta y dormir si vale entonces hay que apuntarse dormir Rae empiezas a notar que el hechizo se disipa nos vamos a pegar un leñazo como la cuerda ¿no? si eso iba a decir tenemos 5 minutos todavía ¿y qué vamos a hacer con Grifol? digo ¿qué vamos a hacer con el con el con el arquero con el Adelar que venía buscando a a a plato dur un kebab yo lo tenía cerca la pregunta es ¿para qué venía a buscarlo? igual quería cargárselo aún así tenemos que tenerlo cerquita o sea que convencer al arquero de que venga con nosotros un almacén en el que tenemos que realizar una misión para intentar que toma un papel no, no yo tengo aquí mi diario de 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 siempre sí levanta la manga y pone querido diario ¿por qué te pintas varias veces a Maco muerto en el brazo? cosas que tiene uno cuando está pensando en su futuro y sus proyectos y ya sabes el hechizo se está disipando la manualidad es muy rara vamos a bajar a bajar por la cuerda el arco es mira esto ha sido poco útil pero supongo que se lleva la mano al bolsillo te mira se lleva la mano a otro bolsillo ¿qué está buscando buen hombre? ¿está buscando algo? no lo sé estoy confuso ¿necesitan algo más de mí? no ¿qué es lo que? cerveza no lo sé puedo seguir gracias por el chivetazo de la misión esa ¿no? así la para conseguir dinero para poder comprar caballo sí pero tampoco hacía falta que me trajeran a este lugar para eso por favor podéis dejar de avergonzar en mi país si no les importa vuelvo al trabajo sí 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 la chica se va a ir al interior otra vez pues Don se vuelve al bar también no sé qué pinta aquí afuera Don se va a entregar la carta a entregar la carta yo me voy a ir a descansar creo recordatorio ahora veis veis todos los apuntes que habéis hecho y nada tiene sentido es como pero pero no tiene sentido escrito o está bien escrito pero lo leéis reconocéis vuestra letra pensáis que es algo que deberíais hacer si lo habéis escrito pero no lo recordáis en absoluto ¿por qué? Don tiene la carta que tiene que enviar tienes una carta manuscrita por por la tengo yo y tu cerebro racionaliza que de alguna forma queréis sacar al arc de tu mujer de la posada te imaginas que para quemarla o por algo que se le ocurrió al grato vamos a quemar de verdad la casa no he prometido que no lo vea esta tarde eso es cierto supongo si es Don seguramente seguramente piensa que es una cosa suya y se tiene que ir a mear listo ¿está escuchando? sí vale pues si Don se va a hacer la carta y le llevaré a yo al mensajer no 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 importa que me vaya a descansar esto que me la llevo no no estoy hecho una estoy hecho una mierda vale no sí no sí valdría que ir a dormir sí si es media tarde todavía sí sí claro vamos la siesta la posiesta yo marcho hacia la posada a ver si encuentro un sitio donde pueda descansar y dormir que tengo el estómago hecho una patata todas las cervezas que habéis consumido y habitaciones para todos os cuestan en total seis son tres monedas de oro unas cinco monedas cuatro monedas de oro en total me encargo ok ya aprovecho ya aprovecho para comer que todavía no he comido y por favor Freya haz una tirada de historia voy un momento recuérdame que me quite esas monedas de oro que tengo que encontrarlo en el 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 que me has dicho historia de trece estoy de treces baltasar niles a mí eso me suena baltasar niles a mí ese señor me suena señora señores habéis olvidado por completo todo lo que se han contado de hank grifford pero suena que se han hablado de baltasar niles y sé y yo sé algo de baltasar niles te suena mucho ese nombre me suena muchísimo no sé pero alguien le dice algo que pone que hay un almacén y el dueño es esa persona también lo olvidamos si habéis apuntado el nombre de hank grifford lo hemos apuntado todo como si hubiera caído agua en la tinta y ajá no se ve bien no se ve igual tenemos que ir al almacén mañana supongo que tenemos teníamos que comprar caballos el almacén tendrá caballos no hay una misión la alguacil esa hay una misión porque hay hay algo había oro en el almacén había oro no 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 la guacilesa la guacilesa lo pone en el papel la guacilesa nos dará oro si matamos criaturas en el almacén pero no habíamos venido por una misión de Lady Agani si no íbamos igual es amiga de la guacilesa y necesitaba su ayuda a lo mejor esa es la misión que tengo que estoy muy distrañada de que hemos venido voy a interrumpir un momento la partida porque necesito hacer algo importante Mario eso que hay detrás de ti es un Pokémon eso es un Umbreo ¿me puedes poner bien por favor? sí gracias gracias está un poco descojonado lo necesitaba gracias ya está gracias no sé dónde leí que Umbreo es por definición el Pokémon favorito de todos los bisexuales a mí me van a apuntar no sé suficiente pero me apunto yo tampoco pero lo leí por ahí claro he entrado en un armario he salido y ahora estamos en Narnia siendo bisexuales todos ha apañado menos Diego venga Diego no sé lo que es un Umbreo es más mayor no lo digo ni pude lleváis la carta al mensajero local que tiene una pequeña mesa en el edificio que hacer las veces de ayuntamiento en el cual os dicen que la guadjilesa está arriba si queréis hablar con ella aprovechado el chico dice ¿por qué no? ¿y por qué iba a darle esto a ¿qué quiero decir? ¿por qué le quieren enviar esto? porque es súper urgente es súper urgente vienen ustedes de allí súper urgente pero nuestro encargo pero nuestro encargo es entregar la carta al mensajero local nosotros entiende entiende que yo no soy no tenemos autoridad no tenemos autoridad ninguna vale le diré a Lark que es la circunstancia un poco extraña así que han venido usted diga lo que quiera pero entienda entienda que es una carta es una carta oficial y nosotros no tenemos autoridad esto es cosa del gremio de mensajero claro respetamos muchísimo su trabajo no podemos además además es verdad es verdad Freya que se nos olvidaba es que a usted no se le escapa una dejó dos monedas de oro encima de la mesa venía en su verdad había que pagarle la entrega de la carta es cierto recoger dos monedas a la guarda perfecto se lo va a llegar con discreción al señor Lark muchas gracias ¿quieren hablar con Lady Jeffrey? Lady Jeffrey Jeffrey Y-A-F-R-I sí, sí porque nos han dicho que hay trabajo sí hay un edificio abandonado en el que hay cosas extrañas cosas extrañas estamos especializados en cosas extrañas un momento perdonad un segundo un segundito Samu ¿cuántas monedas de oro me tenía que quitar? cuatro cuatro y yo me he quitado las otras dos y otras dos seis no, no esas no no, yo cuatro yo cuatro ok muchas gracias subí en un despacho apropiado para el tamaño de este pequeño asentamiento veis a una sentada en un sillón bastante lujoso una una enana mayor en el dodoño de su vida con el pelo el pelo y la barba castaños y canosos muy 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 rizados muy muy rebeldes bienvenido ¿qué puedo ayudarles? bueno somos aventureros que estamos de paso y sí, sí y hemos oído que en la posada que pues que hay trabajo para sí ese vago de Adelard no se ha atrevido a hacer esto si lo quieren hacer ustedes estaremos encantados tenemos 500 monedas de oro preparadas para quien quien sea capaz de explorar el el viejo edificio abandonado y ver si los rumores son ciertos se habla de se habla se habla de extraños ruidos por las noches y de eso es nuestra especialidad lo único que figuras que cruzan por delante de las ventanas no sé lo único que entienda entienda usted que es un edificio abandonado si los rumores no son ciertos pues sí esos son 500 monedas de oro si los rumores son ciertos y hay una pandilla de hippies o de ocupa viviendo allí pues sí esos son 500 monedas de oro pero imagínese que entramos y hay un señor vampiro el presupuesto que tenemos aquí es el que tenemos esto no es ninguna gran ciudad amigo aventurero son por el riesgo de entrar ah bueno lo entiendo pero nosotros entramos vemos lo que hay y se lo decimos claro y luego ya ya chequeso pues apañamos algo que nos hagan un favor una cena nos organiza una fiesta no nos importa ayudar después de todo esto es para ir a Gani es verdad es verdad es verdad no nos vamos no pasa nada ¿vienen el nombre de la corona? claro sí venimos enviados por el día es curioso hace poco ¿qué voy a decir? no sé hace poco o algo no no nada se me va la cabeza últimamente no se preocupen perdón no pasa todo alguna vez igual es el clima hace un día un poco raro sí ¿verdad? hace como como bochorno sí hace como bochorno así está nublado y a la vez está está nublado el bicho está en la calle hace como calor es horroroso se te pega se te pega se te pega la ropa es agradable ¿verdad? hace un par de golpes de calor sí los compañeros están regular y descansen disfruten de las delicates en locales y ya mañana hacen esto no pasa nada si además verán ustedes yo no sé yo quién se lo ha dicho ¿vale? ok pero yo creo que estos son todos supercherías y mis supersticiones porque la gente habla de la gente está hablando de momento 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 mierda mierda ¿de mierda? no pota sí habla de mierda de mierda sí ¿sabes usted que explota? sí no me diga sí por el nootano creo yo el mequeno lo hemos probado os odio es que he estado leyendo la gente habla de la gente está hablando del ojo de ébano tenemos un hay un fuera de la ciudad en una de las colinas hay un pozo antiguo que hay muchos rumores la gente no se baña ahí en concreto hay otro sitio que es como como muy guay tiene un salto ahí para los niños y al fondo hay agua pero hay como rumores de que se pierden niños y la gente dice que que lo que hay en el edificio este vino de allí como ahí no estaría más protegido allí que aquí no sé si lo tenemos apuntado apúntame lo otro apúntate que también hay algo en el pojo exactamente vamos a apuntarlo claro yo lo apunto yo lo apunto en todo hay algo en el pojo estamos muy adontados estamos muy dispersos hoy no hoy no estamos rindidos no no estamos finos pues la verdad también usted que es del pueblo no conocerá a alguien que venda libretas o guardernos porque llevo una racha que los pierdo todos pues mire aquí tenemos el tabernero que ya lo conocen me parece me han dicho que no están ustedes en la posada un poquito de lío está Lady Susei inmediatamente Ray reconoce este nombre que tiene tiene la tienda de joyas que es la joya de la corona de la ciudad lo más importante estamos muy orgullosos del carromato rebosante eso suena bueno y y y y y y y y le sacerdote que es nuestro sacerdote y alguien tendrá no sé una joyería tampoco me parece el sitio más adepo para vender libretas pero cuadernos puede probar en cualquier tenemos la tienda general la tienda de la tienda de Darkul ya ¿qué? Darkul no entiendo Darkul Darkul es alguien muy y muy molante no si no 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 conocerá un tal Nail ¿cómo era? Baltasar Nail Baltasar Nail Baltasar Nail el caso es que me suena ese señor estuvo por aquí hace un par de meses estuvo por aquí sí, sí, sí pero no sé qué quería no sé venía me sorprendió porque porque no era no era no era como tú niña no era no era goliad ajá pero pero venía del noreste del noreste ok vale vale ¿y se hospedó también en la taberna? no estuvo muy poquito tiempo estuvo aquí estuvo no sé qué hizo no recuerdo muy bien qué hizo ¿y con quién habló? ¿con quién estuvo? ¿habló con alguien? ay qué dolor de cabeza tengo hoy de verdad no sé no sé es el bochorno sí, sí este tiempo es más malo sí lo humedad es lo que mata vale seguiré preguntando muchísimas gracias muy bien gracias voy a preguntarle a la que bajamos ¿está todavía el mensajero por ahí? voy a preguntarle también por Baltasar Niles le pasa igual todo el mundo recuerda más o menos ese nombre todo el mundo recuerda a un hombre alto con una melena negra de pelo negro muy lacio melena negra de pelo negro sí al contrario que la gente que tiene melena castaña de pelo negro ok con el pelo muy muy lacio y muy bien vestido que venía del noroeste de algún lugar de Bindfall nadie recuerda humano nadie recuerda qué venía a hacer ni cuáles eran sus negocios en la ciudad vale ok vale el 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 mensajero dice que sí que recuerda que este señor se hospedó en la posada del arc vale cuando vamos saliendo me acerco a Mako y le digo Mako necesitas un cuaderno necesito un cuaderno guay yo me compré uno cuando estuvimos en Wigdon para mis amigos y eso pero no me ha dado tiempo a comenzarlo pero es tuyo además es más grande que yo hombre es un cuadernito pequeño de viaje para llevarle la ropa con donde agazó mis bocetos y cosas pero es que no estoy teniendo mucho tiempo y total para no usarlo usa tú muchas gracias porque para mí tenerlo todo bien apuntado es importante y ya he perdido dos después que dos quieres también el carroncillo y los colores no es que no sé si le voy a dar uso bueno yo no soy muy de dibujar se me ha dado bien pero yo me apaño me está poniendo muy triste ¿por qué? ¿por qué? no, no a mí Aitor a mí Aitor no muchas gracias así me ahorro la tienda esa de joyas en la que no se nos ha perdido nada vale a pesar de que la negación es para que Rae Rae la familia Suzei es famosa por controlar gran parte del comercio de piedras preciosas de Coltarm y de hecho tú trabajaste en una alfabrería que estaba controlada por esta familia ¿os he comentado alguna vez que lo que viene a ser tener jefes es la puta peor cosa del universo? déjame que os cuente una anécdota de cómo una vez corté una piedra mal un poquito y ese mes cobré la mitad wow pues los sucesos así son tienen franquicias es un poco como horrible dicen que se han hecho a sí mismos pero yo no me lo creo y sinceramente de estos que empezaron de la nada que solamente tenían 10 forjas dicen que empezaron de la nada pero yo vi un saco de gema eso habrá salido a algún lado digo yo tenían una forja chiquitita para comenzar y ya está empezaron lo que viene a ser el patio de su casa o sea donde aparcaban el carro empezaron allí y a partir de ahí crecieron pero aquí él les lavaba los calzoncillos eso digo eso digo yo gracias a hermana que rabia me da la gente si deberíamos arrasar con la tienda vale a ver por un lado sí por un lado sí pero por el otro a ver estoy en una situación ligeramente comprometida y llamar la atención no me va bien vale vale así que vamos a intentar arrasar lo menos posible este pueblo vamos a oye oye y si y si vamos al almacén matamos a los hippies que hay adentro o los monstruos lo que sea da igual y cuando ya seamos los héroes de esta ciudad vas a la joyería y les dices os acordáis de mí pero no he trabajado en esta ha trabajado en otra es como una franquicia esto es una franquicia es como y la señora de camino a mientras estás caminando hacia la taberna tropiezas con algo que no ves y por un momento lo ves oh no ahí ves algo que te ha descrito antes Freya pero que no recuerdas dos ojos oscuros como la tinta con dos pequeños puntos blancos que prefieren estar a un millón de kilómetros de las cuencas húmedas de las cuales caen lágrimas negras donde debería estar la boca hay una apertura enorme sin labios con dientes enormes y una lengua gruesa este sustituto horrible de cara está al final de lo que parece un cuello grueso blanco que no tiene realmente una cabeza al final sino solo una semiesfera donde debería haber una cabeza parece disculpa un muñón donde encima de la cual están estos dos esta boca enorme con dientes y una esos ojos negros que por un momento te aterrorizan sientes un miedo profundo y por un momento esto te aterroriza desde lo más hondo de tu corazón y una lágrima solitaria cae sobre tu mejilla y un momento después has olvidado que esto ha pasado vale qué raro ¿llueve? ¿no? espera un poco empieza empezando a chilear un poquito yo 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 le veo que se ha asustado algo sí por un momento don ha hecho ¿qué has visto? ¡au! Freya tú no recuerdo las reacciones anteriores de esta hostia es verdad tú no vas recordando cada vez más 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 cada vez peor pero ya pero no recuerdo vale estás bien Dorf sí ¿por qué iba a estar mal? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me tiemblo en la mano? no estoy bien estoy bien porque iba a estar yo mal porque tienes la misma pinta que tenía yo antes estás un poco pálido eso es igual es igual la cerveza o el estofado yo creo que ahí tendría que ir sanidad alguna vez hacer una revisión se ha dicho que era oso el oso es muy pesado sí será eso será eso sí Dios ¿por qué estoy sudando? si hace frío vale chicos ¿os parece os parece bien que esta noche nos vamos dentro nos vamos dentro de la cúpula ¿os parece buena idea? lo tengo porque lo tengo por aquí apuntado ah si está por ahí apuntado vamos a hacerle caso a los apuntes de momento nos ha ido bien no sé ¿pero qué sentido tiene? no lo sé pero nos ha ido bien hacerle caso a los apuntes no hay esperanza de no dormir con vosotros si estáis así un poco mal del estómago pero bueno se lo dice bueno no sé yo lo digo por decir yo la voy a echar si vosotros no queréis entrar yo sí yo voy contigo yo noto que aquí está pasando algo raro si nos hemos apuntado cosas yo voy a hacer lo que hemos apuntado mientras os relajáis un rato tenéis la opción de hablar con Adelar que está todavía en la barra y os voy a pedir que refrescáis vuestras tiradas de salvación de sabiduría Adelar esta vez menos 5 venga con el vamos ya los dos dados de dos dados de 4 en contra toma oh genial esto es ah no un 3 un 3 freya un 3 freya guíate por eso vale ella era un 15 de dificultad 15 he sacado 20 con el dado y 5 en los dados de 4 dos dos se me quedan dos la tirada 8 Mako 6 y Ray un 8 10 más que el anterior no recuerdas todos era vale pero no consigues quitarte de la cabeza que algo va tremendamente mal el problema es que lo achacas a lo que tú sabes el clima a Reznar oh vale pero pero tú si vas a durante hasta la próxima tirada de salvación vas a ir recordando lo que ocurre vale igual que le he dicho a Freya que ella no tú si vas empezando a atar no atar cabos pero todo se va acumulando ¿de acuerdo? Mako ¿tienes algo para que me haga sentir un poco mejor? llevo toda la tarde vomitando apartarme este cubo por favor también ah chido ¿tienes algo para que me haga sentir un poco mejor por favor? ¿yo? no no ¿qué podría tener yo para que te sientas mejor? igual Rae sí claro que sí Saria toma saco saco un caramelito toma es de menta yo tengo alguna cuando estemos en una batalla y alguien necesite con esto creo que le irá mucho mejor gracias es verdad tienes razón ¿recuerdo que nos han dicho que Adelard venía buscando al tío de Rae? no porque no recuerdas nada que tenga que ver con el tío de Rae vale ah ah Saria sí tengo tengo una tengo un hechizo tengo un conjuro ¿me permites? te vas a encontrar muchísimo mejor sí claro le pongo las manos encima lo convierto lo convierto en lo convierto en rato vale hazme una tirada no hazme una tirada a mí hostia se está prestando se está prestando sigo teniendo sigo teniendo mis dudas respecto a esto ¿vale? pero vamos a arbitrarlo de momento igual que con Narga y efectivamente te conviertes en un ratoncito Saria un ratoncito que vomita mejor no puedo hablar sigue vomitando me parece que mejor no se encuentra está cayendo el sol pero dámenos pero dámenos por saco midiendo 2,30 ¿me puede convertir sin problemas en un ratón? en un ratoncito así de pequeño ok es la primera no lo digo porque no quiera que no es es solo por curiosidad me lo pongo me lo pongo en el hombro eres un gato con un ratón en el hombro trae para acá Saria dame a mi hermano por favor no soy no soy un gato soy un félix vale ¿me puedes dar a mi hermano por favor? pero si es súper majo Saria quiere que el compre salta al brazo no salta tienes control de tus opciones Saria no, no me quedo ahí te quedas en comodidad es como una cagadita de paloma usar el country para limpiarme te limpias la ropa y nada de gomita de gomita si aparecía Andrew si aparecía Andrew ahora no fliparía ¿dónde sería Andrew un ratón? bueno si están todos cerca si está todo el grupo cerca he hecho la cúpula en medio de la cúpula donde quieran dormir ¿dónde queréis dormir? en la habitación ¿habéis pagado? en una habitación calentita por favor claro que sí la cúpula tiene calefacción tiene microclima sí, sí, sí la cúpula tiene microclima se puede graduar la luz es fabulosa pues lleváis a cabo un descanso largo sin problema fenomenal vale ok algo extremadamente crítico la formimos no a Aaron le cuesta dormir le cuesta mucho conciliar el sueño pero finalmente también lo consigues vale os imagináis que hubiera atrapado a la criatura con nosotras dentro de la cúpula oh qué mona la criatura diría que es carónicamente cucharita grande o pequeña cucharita pequeña no puedo responder a eso todavía vale qué tortazo íbamos a averiguar todo a partir de ese momento todo el mundo haciendo cuentas y calculando sí, respondiendo a eso ya saldría toda la información claro ¿cuánto dura el hechizo de Polimorph? una hora una hora voy a aparecer encima tuyo no, no, no me voy a quedar ahí bueno, vale te puedo hacer así pregúntale a ver cuál es su Pokémon favorito el día es vuestro tengo un mal presentimiento con lo que nos vamos a poder encontrar dentro de ese almacén no sé no sé yo tengo aquí apuntado mucho oro mucho oro y eso cuando ha sido algo bueno cuando hay un montón de oro gratis para que puedas ir a cogerlo bueno todo el oro que o la mayoría del oro que yo consigo suele ser gratis hablando de ello hablando de ello hay una tienda de joyas ya, lo sé lo sé sí, hombre pero no vamos a vamos a o sea vamos no sé mientras se quema la posada además no sé qué insinúas no, nada yo necesito una joya o sea que si robases alguna tampoco me vendría nada mal yo no ¿en robar de qué? ¿cómo? a ver vamos a ver no sé de qué me estáis acusando o sea no, no, no yo soy habitualmente la franquicia de la familia Sutei está muy bien protegida y este pueblo no es tan grande podríais haber visto ayer que había media ocena de guardias aparte de los empleados en solo evidentemente parece ser que esta tienda no solo vende y comercia para el Unimog sino que es un poco como el último el último establecimiento antes de orden en la Bojo Basha entonces tiene mucho comercio desde aquí un lugar extremadamente protegido además ¿qué sentido tiene esto? ¿desde cuándo me decís a mí que tengo que robar o no robar que no robo? que no robo simplemente readministro posesiones yo yo dejo caer ideas ¿sabes? porque yo era súper protegida almacén abandonado lleno de oro lleno de oro lleno de oro quiero decir ¿recuerdas lo bien que nos fue en el castillo a ti y a mí antes de que nos interrumpieran? que llegamos hasta arriba en todo ¿eh? sí voy a hacer que me acerco un momento a Mako y voy a hacer que su ojo emita un pequeño sonido en plan que asco dime ¿cómo estás hoy? ¿cómo estás todos hoy? vamos a ver estoy estupendísimo yo estoy bastante mejor quiero quiero pero si yo quiero quiero atacar la joyería por tierra ¿pero qué joyería? ¿de qué estás hablando? ¿no teníamos un almacén con misiones dentro o algo así? voy a darle la cara a Mako me voy a acercar le voy a dar en la cara a Dorne y le voy a dar en la cara a Saria y voy a castear Eid para que tengan 5 puntos de vida más hoy vale más 8 horas 5 puntos de vida máxima o temporal 5 puntos de vida máxima más y se curan 5 máximo coño mira que bien no el almacén no es la misión apuntad bien vuestro máximo vale 5 puntos de vida más temporales ¿no? no son máximos o sea el resto del día tenéis 5 puntos de vida más la diferencia es que los temporales no los puedes curar esto sí apuntado de forma que luego no se quede los 5 puntos extra vale bueno vamos tenemos que cazar luego volvíamos para luego ya sacaremos la joyería de momento ¿cómo está Saria? ¿está en formato ratón? no eso solo era una hora bueno vamos allá ¿qué somos? aventureros o ratones? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué hicisteis ayer por la tarde? ¿qué queréis hacer? vamos a ir a buscar unas misiones a una a un almacén que está en una joyería sí algo un almacén con una cosa y había que ir al almacén hay unos hippies viviendo en un almacén de gorra y nos han dicho eso me parece bien están quedando con mi oro igual hacen pulseras de cuero yo quiero una pulsera de cuero y que me hagan una trencita de esas super racista eso muy mal wow los hippies no son una raza vale entonces clasista eso sí pero da igual porque da igual no se van a quejar son pobres eso es cierto wow wow a ver vamos a ir técnicamente a quitarle todo su oro ha dicho don ¿no? o sea pues si no son pobres pero era una misión o sea es lo que tenemos que hacer ¿no? el euro no es suyo nos van a pagar por matar a los hippies claro ¿no? sí sí lo ponía por aquí que eso el almacén está lleno de rebosadas de oro que lo tengo yo no me voy a fiar yo de mi letra hombre lo que pasa es que no os lo diría en la vida no sé por qué se lo está diciendo de hecho ayer hablamos con la guacilesa esta señora y nos dijo venga para el almacén al almacén tenemos que ir vamos al almacén estamos yéndole al almacén ¿dónde está el almacén? por cierto os hagan dar indicaciones de dónde están sigue estando el posadero o sea el camarero le han entregado la carta Lark está ahí vale oye Lark perdona sí una pregunta a ti te suena un tal espera es que estos días tengo la memoria un poco el tuntún Baltasar Bastián Baltasar no esto era otra persona Baltasar Sonic Nails Baltasar Nails un extranjero que vino aquí antes antes de que empezase todo esto hey ese sí estuvo en la posada se quedó aquí ¿y qué venía a hacer? no lo recuerdo era un tipo era un tipo un poco raro yo sé moreno alto con el pelo largo y lacio moreno de pelo moreno ¿verdad? ¿hay algo sobre él que me llamó la atención? ¿qué era? algo de la ropa de sus ojos algún emblema acaba de sacar Lark un 20 natural ¿vale? ese es la S en mirar coño un segundo va vuelve con un libro un libro va pasando páginas normalmente siempre le pido a la gente que haga un registro de entrada y salida cuando se fue este señor fíjate en esto lo gira hacia ti te señala una fila y ves efectivamente que pone el nombre en Baltasar Niles el precio que pagó la habitación en la que se quedó y una firma pero en la firma no pone Baltasar Niles pone otra cosa ¿y qué pone? es un poco incomprensible pero distingo alguna letra de percepción o de investigación lo que tú prefieras me parece que me da igual que me da lo mismo yo no lo puedo ver tampoco cualquiera que quiera probar en la posada sigue estando el arquero le vemos ahora mismo ahora mismo 13 ¿qué me pasa hoy con los 13? los iniciales parecen una R y una S pues esto alguien tiene un listado de nombres que llevamos en la partida yo he sacado un 15 pero quiero copiarme la firma o el dibujo por si fuera importante ¿podrías hacer eso? sí ¿cómo se llamaba el enano que estuvo investigando que encontró el templo aquel que nos encontramos en sí ese ese nos encontramos hace mucho tiempo cuando venía Dwayne con nosotros que modfury modfury vale ahí hay una R ¿verdad? oye Heroan esta no será la firma de tu padre por casualidad ¿la firma de Royce? sí vale he sacado un 13 es complicado ¿cuánto has dicho tú Maco? 15 ¿vas a intentar copiarla? sí además de intentar entenderla voy a intentar copiarla a ver si a ver cómo te sale porque en principio no la lees muy bien no la leemos bien porque es letra de médico o porque temblorosa no es un rollo la letra muy acostumbrada a hacer la firma muy rápidamente 19 más 4 23 más 3 26 la copia perfectamente y pone Ren Saurak ya sabemos quién es ese suena super eddy ¿verdad? a ver sí es como soy Ren Saurak y suena hay un solo guitarra llamas saltando por los aires y empieza Devil May Cry 6 y suena Through the Flying Flames de fondo Rae que es Devil May Cry 6 y por qué no he visto yo con los cinco anteriores es una obra de teatro cojonuda en el primero tienen o sea empiezan a agarrarte con cuerdas y te va dando giros en el aire y estoy seguro de que si existiese en este universo un tipo llamado Monroe le fliparía por las estéticas obras de teatro así con tantas partes yo me pierdo no ha llegado ni Enrique Quinto no Enrique es un hombre era en el inicio mejor era Enrique III vamos a ir al sitio ese cuanto antes sabemos esto llegáis a al sitio en el que os han indicado que el almacén está estáis entre las casas anteriores hay una casa con un tejado azul muy bonito hay una a vuestra izquierda y a vuestra derecha otra un poco más grande que tiene un pequeño una pequeña valla con un jardín y al fondo veis el almacén es grande es alto y frente a vosotros al final de la calle está la puerta doble de este lugar bueno pues no hay mercadillo pero igual no hay mucho hippie aquí no verdad tendría un montón mercadillo o algo si no cada vez sois peores que pasa hay una doble puerta en mi experiencia ¿estabais hablando de Ren y Baltasar al final hemos acertado quiénes puñetas eran Ren y Baltasar los tengo aquí apuntados ¿qué? ¿los tienes apuntados en dónde? en donde tengo todos los puñeteros no me han apuntado es que al final me entero más de la partida que nadie muy bien ¿a ti no te suena? bueno no sé si a Adorno le sonaría porque a Adorno le importa una mierda pero según lo que tengo aquí ¿es un vampiro al servicio de Zogazard? oh shit de hecho no tenemos toda la libreta no tenemos toda una libreta con información sobre él que le dio LJ a libreta con apuntes para Freya sí y se la vimos y se la vimos a Freya y ya no la tendrá ¿qué? ya no la tiene porque ya no la tiene porque la perdimos cuando no eso es eso es me puede sonar espera 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 me puede sonar que me dijeras Samu Samu que de hecho esa libreta sí que la tenía no no ok ni de coña pero sí Ren Chaurak es el hombre que tus madres te dijeron que había contagiado a tu padre hostia ¿en serio? Leticia no eres la que apunta esas cosas alguien le tengo que echar la culpa perdón ok hijo de fruta mientras nos vamos acercando al almacén le pregunto oye Freya no deberías haberle echado un ojo a la libreta antes de perderla hubiera sido genial ¿verdad? hubiera sido super interesante es que ¿por qué me dais cosas importantes? tiene nombre de una persona de un vampiro si lo mío es pegarme no me deis cosas importantes ah no sé eso fue cosa de LJ que quiso que tuvieras algo supongo que se sentiría del padre vale bueno bien es el vampiro que contagió a mi padre vale me lo voy a es que Hitor nos haya fallado tantas partidas porque si no tendríamos todo solucionado es verdad los archivos los archivos los archivos los archivos los archivos con dibujitos escanea esa mierda y pásala además con el encima de la página que te pasé al principio 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 con lo que puedes hacer con una acción una acción bonus exactamente no no esto esto lleva aquí desde cuando llevamos jugando dos años madre mía ¿cuántos llevamos jugando? ¿le haremos dos años pero empezamos en mayo del año pasado? ¿no? no antes antes no antes bastante 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 antes porque en mayo del año pasado o en abril del año pasado por estas fechas creo yo hice una partida desde Alemania y ya llevamos un poco ya estábamos jugando cuando yo estaba en Tenerife hay que mirar porque va a ser el aniversario ¿en serio? que fuerte creo que fue finales de 2018 ¿cómo que es segundo? Mario busca el tweet el chat de necesito una niñera ¿llevamos jugando dos años? ¿no? sí va a ser dos años prontito ya ¿en serio? sí ya vamos a buscar ¿dónde estamos? bueno entramos en el sitio mientras yo busco una cosa en mis apuntes ahí está sí 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 de todas formas yo llegué más tarde o sea que yo no acepto ninguna responsabilidad de que no haya apuntado las cosas ya vale Sharia le tengo otra puerta creo que te lo pedí después noviembre Sharia está un poco con ganas de mambo noviembre vamos a cumplir dos años ya ¿dos años? ¿en serio? vale Sharia golpea la puerta entráis se aparentemente está abierta ¡hey! golpean y tiene el interior por lo que sería la segunda planta no tiene no tiene ninguna plataforma pero hay ventanas se filtra la luz sobre montones de cajas y barriles a vuestro alrededor organizados en diferentes pilas y en principio no no veis nada ni a nadie ni a nadie cajas cajas voy a traer los hippies las cajas son los hippies no pero igual igual son las igual son las pulseras eh Dawn quiere buscar oro ¿puedo investigar? yo quiero empezar a ver las cajas con Raúl a ver un momento ¿es normal que veamos una cosa negra dentro del medio? ah vale no se ve todo vale vale la primera partida ¿sabes alguna canción sobre sobre recoger oro? hay un montón de canciones espera me lo estás preguntando porque soy enana no te lo estoy preguntando porque trabajabas en una forja ah entonces sí no yo no sé cómo puedes pensar cómo puedes pensar que es porque eres enana no podéis recolocaros si queréis un poco avanzar demasiado esto es lo que vemos ¿no? ok ¿dónde estoy yo? aquí yo quiero ir a investigar cajas ¿es investigar cajas? ¿entras hasta ahí? sí 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 investigar yo me quedo al lado de la puerta cuando vas por aquí para Freya para Freya para Freya como has dicho que nos redistribuyamos eh tira la iniciativa ok allá vamos vaya vaya Maco ¿qué estás con esto? no Freya canta sobre 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 oro ¿qué? 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 Freya no Rae canciones sobre oro o mejor canciones sobre metales pesados vale había una un barquito pesadín 24 de iniciativa ¿quieres darme por favor algunos números algunos mandame 16 eh dado de 20 más iniciativa vamos diciendo porque tengo más 5 de iniciativa antes tenía más 4 al subir de nivel habrás subido más la de la destreza perdón tengo que decirlo yo también Mario esa camiseta te queda súper bien estás guapísimo guapo bombón tío bueno es que acabas de hacer así con los brazos y ha sido como sobre la mamá está pasando lo fatal pobre sí está pasándolo muy mal un dato de 20 vamos a regalar quitándote la camisa quítate la camisa que se la quité que se la vale de hecho es la camisa de la 24 Freya 10 15 Rae 10 Erwan 14 Saria 15 Don 21 21 tengo todos ¿verdad? ¡Humo! ¡Humo! Bueno vaya cara madre mía vaya cara ¡Humo tiene cara de haber sacado un 1! tranquilos la tirada de hirro ¿el qué? ¿sabes? el familiar ¡ah sí! tienes un familiar ahora es muy difícil Mario vamos a ver pero existe está ahí y tiene iniciativa bird tengo una duda en todo este asunto que es que no lo hemos ni hablado ni siquiera 30 segundos en todo este tiempo ¿qué picha cojo? o sea ¿qué tipo de pájaros crees que es? es un mencejo ¿qué es un mencejo? un pájaro un pájaro ok thank you people claro un pájaro con el entrecejo pero es un pajarito un pájaro con un canario un huevo mide la longitud de 10 centímetros con una masa corporal de 38 gramos no lo habéis oído vamos un mencejo ¿qué va a ser? un mencejo un pájaro con el entrecejo no perdona una cosa Samu en vez de 14 ponme 15 porque en principio por llevar a resnar si saco menos de 10 de esto puedo sacar 15 ¿cuánto es más? no tenéis una relación tóxica con el ánimo préstamelo que sepáis que el nombre científico del vencejo es el Apus Apus sí, qué gracioso se llama Apus 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 ahora lo sabéis no te vas a quedar con humo paja de momento tu pájaro es LJ ¿qué? ¿por qué? ¿no? entre todas todas las cosas terribles espera, espera a ver en tokens tengo ah, tengo un pajarico tengo un pajarico tengo un pajarico como a calman copiar pajarico la iniciativa de este licho o sea, la que se busca busca hay ficha para pequeños pájaros por ahí vale, voy a mirar si quieres mirar algo de la lista de familia que sea un pajarito vale esto es va a ser un hawk no owl no raven raven tiene sentido vale no te voy a dejar que haga acciones como ayudar no, no tienen siquiera no, o sea no puede hacer porque es un pajarito no, claro, no si lo único si lo único que tiene es hacer acciones en plan vale vale primero que tenemos una ronda de sorpresas los bichos ¿vale? ¿y ahora? ¿cómo? ¿qué? ¿qué? tiene una ronda de sorpresas ¿qué bichos? ¿qué bichos? ¿qué dice el señor este? pues ahora os enseño el dibujo sí ¿que nos lo enseñas o que no nos lo enseñas? no, porque tienen ronda sorpresa ¿qué? no me estoy enterando ok da igual lo pongo en el whatsapp vale ¿es bien? yo no tengo whatsapp wait, what? vale este dicho de aquí ¿veis salir de entre las cajas? un mole de pelo de pelo blanco y grandes colmillos tiene dos pequeños paredes en la cabeza pero están como quietas y dos ojos muy pequeños en la parte frontal de la cara y se acerca tiene unas garras muy afiladas con las que se acerca hacia Mako y has dicho que las orejas las tiene quietas al contrario pequeñas orejitas como los osos redondas y quietas pero no parecen se mueven solo por inercia ¿vale? llama la atención como no son rígidas vale y te va a hacer varios taques Mako ¿cómo que varios? ¿cómo que varios? el primero el primero es un 20 natural ¿cuánto clase de armadura? ok bueno Mako 4 Freya ¿tu reacción es de que salva gente? sí pero tengo que estar en furia creo sí sí no me ha dado tiempo recibes 15 puntos de daño cortante y ¿cómo que hay? ¿cómo que hay? que son que son 10 en realidad porque me habían dado los 5 puntos temporales son permanentes hasta 8 horas o sea es como si nos pudieras 5 horas durante todas cuando te cures te puedes curar esos 5 sí no tienes más dados no hace falta ya has dejado claro tu postura vale molas mucho deja el gato recibes 49 puntos de daño de veneno sí hombre ¿qué dices? vale estoy muerto ¿veis como esta criatura sale de entre las sombras tira un par de cajas a su alrededor clava las garras en Mako y lo levanta del suelo le grita sin gritar realmente es un un gruñido gutural que sale de los pulmones y con la otra garra lo empala otra vez pierdes dos tiras de salvación de muerte ¿vale? ¿dos? sí porque te ha hecho ese ataque por si acaso técnicamente es un ataque en ventaja pero tienes que tirar o sea has tirado y has acertado lo digo por si acaso por lo menos porque de hecho es un mundo natural o sea es en ventaja porque es es en ventaja pero otro 20 natural gracias bueno no no es lo mismo deja de usar la moneda deja de usar la moneda la verdad es que no puedo usar un 20 un 1 y un 20 saca otro dado saca otro dado no ¿sabéis cuál es? eh por eso saca otro dado entonces tengo que poner dos o sea un crítico sigue siendo un crítico es lo mismo o sea que fue la 2 otra criatura aparece aquí al menos bueno técnicamente tienes que tirar el daño y si te hace dos veces tu vida total te mueres automáticamente pero es cierto mario cállate perdón lo siento no está bien lleva razón lo primero que he dicho era lo del ataque esa camisa no te queda tan bien ¿cuánto es tu vida total? mi vida total son 51 que ahora eran 56 voy a sacar 102 esto está esto está no vas a sacar 102 mon como sacas 102 voy a tu casa solo tengo que sacar 51 porque ya has sacado 49 eso es cierto y me has perdido otra vez lo siento no es coña 49 aun así vais a tener problemas no si aparecen otros dos de estas criaturas de entre las sombras cojones pues nada pues y es el turno de Mako Mako que está muerto tiene que tirar tienes que hacer una tirada de salvación de muerte si sacas 10 o más aguantas otra ronda si no estoy muerto del todo Mako muere no se ve es un 15 vale tienes un un éxito a la próxima ronda te voy a tirar otra vez si nada cambia ¿de acuerdo? vale Dorn te toca a ti me podría esconder de estos bichos porque los veo ahí están dentro de un cuarto ¿no? o algo así haz una tirada de percepción percepción vamos a ver que mierda percepción percepción voy un momentito 9 no sabes si quizá podrías si te pusieras fuera de la vista de los 3 pero ¿qué 3? ¿qué 3? tú te puedes esconder con tu acción bonus o sea podrías si buscas un sitio en el que realmente crees que no te verían puedes moverte a ese sitio usar tu acción bonus para esconderte y luego atacar con tu acción bueno la única puerta que hay para entrar ahí es esa ¿no? que es la puerta doble por la que he entrado la que estoy viendo en el mar eso es joder espera es que además hace la vida que no lucho o sea que ya se me ha olvidado todo lo que podía hacer rajar podía ayudar sí básicamente pero podía también apoyar a alguien estando cerca tuyo ¿no? con con ventaja y demás a ver puedes esconderte y atacar si consigues esconderte con éxito tienes ventaja por tanto puedes hacer tu daño furtivo o si se te ocurre alguna forma en la que podrías ayudar a otro a darle ventaja en su ataque y tal puedes estar en la ventaja de tu persona o puedes venir y estabilizarme para que no me muera o puedes ir a estabilizar a Mako sí claro Dorne está deseando estabilizar a Mako sí Dorne es su prioridad ahora mismo de hecho en cuanto terminen de contar los ladrillos de la puta pared es lo primero que va a hacer joder el pif sharia guardia ¿de qué? sí se me ha preparado para el futuro vale sneak attack one panel you hit an attack with a finesse or range weapon you have advantage on the attack you don't need advantage of the attack roll if another enemy of the target is within five feet no pero si 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 no lo estoy leyendo estoy leyendo tiene que estar en desventaja o incapacitado no el otro esto si tienes si tú tienes ventaja siempre siempre está que furtivo una forma de conseguir ventaja sí por eso y no tiene ventaja pero si no está a cinco pies de un aliado no incapacitado también puedes hacer el ataque furtivo pues voy a ir con la estrategia de 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 esconderme aquí en lo que viene siendo la esquinita de la pared bueno no es que estos bichos tienen una iniciativa de la hostia igual ahora atacan a mako y le joden no o no van a atacar ya a mako o si le van a atacar cuanta decisión cuanta indecisión me voy a ayudar a mako porque no quiero que muera nadie en el equipo pero 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 además que carajo le quiero matar yo además no quiero que lo maten estos bichos vale pues pues eso pues me muevo al lado de mako e intento estabilizarle tienes que hacer una tirada de medicina y sacar diez o más vale madre mía medicina correcto mario sí voy medicina a ver que que vea que vea bueno vale venga vamos ya 18 vale mako está estable eso significa que no tienes puntos de vida sigues cero sigues inconsciente pero ya no estás haciendo tiradas de salvación de muerte vale uff de acuerdo de acuerdo te queda tu acción bonus eh dorm y te queda en movimiento mmm sí porque estaba aquí pues voy a pues voy a hacer eso voy a me pongo a ver aquí no tienes tanto movimiento todavía si quieres esconderte con los timbons no no porque pasar por encima de la casilla de Sharia o de Erohan te ha costado doble entonces es doble me voy acordando lo siento eh que vaya tan despacio perdona tranquilo eh tranquilo mmm pues pues sí pues le 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 ya que estoy le ataco a este a este cabrito con la no puedes atacar esto con la acción bonus con la acción bonus si lo puedes atacar si has atacado con la acción puedes esconderte o o hacer disengage esquivar para poder apartarte del malo sin que te ataque uff eh y esconderme podría porque yo veo aquí mucha sombra igual puede ser uno con la sombra sí pero si te mueves el bicho sí que probablemente tenga un ataque de oportunidad contra ti claro si sales de su alcance o sea tienes un escondite justo encima justo en la casilla encima de ti y encima de Mako claro crees que podría que podría cuadrar pero te vas a salir del alcance del que ha matado a Mako y por tanto generar posiblemente y va a intentar no lo sabes pero eeeh que complicado me lo pones bueno pues me la voy no no me la voy a jugar porque estos bichos pegan muy fuerte pues voy a hacerlo de disengage a ver si un momentito que me está fallando el el rol 20 por cierto no sé si te has enterado pero dice Rubén por el chat sí 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 perfecto vale le vas a mover ahí sí a dónde ahora te voy a moverte aquí y aquí no eeeh vale sí te va a hacer un ataque de oportunidad ¿vale? un bicho claro como no con un 21 al ataque te da vale que vuelva el dragón te hace 11 puntos de daño cortante y haz una tirada vale una tirada de salvación de constitución por favor constitución vamos quiero gastar un punto de suerte vale para volver a tirar porque me ha sido una tirada de mierda no te voy a mentir joder madre mía ¿para qué haré nada? un un 5 en total vale notas como esta criatura te rasga todo el brazo izquierdo y te apartas el primer paso y cuando te vas a empezar a esconder notas la sangre golpeando tus sienes en tu corazón y poco a poco tus músculos se endurecen estás paralizado hasta el final de tu próximo turno ¿vale? que bien y es el turno de Sharia vale me pongo al lado de Mako voy delante de Dorn y voy a atacar voy a hacer doble ataque con Nova al que está debajo de Mako adelante al lado ya si a alguien le interesa tengo una poción de salud en el bolsillo oh 20 natural 27 vale tira el daño vale esto como iba con los críticos no me acuerdo nunca tiras todos los dados los tiras dos veces pero lo que sumas no lo sumas normal son ah mira si además me viene ya se me lo ponen aquí dos dados de 10 más 4 me lo hace él 20 vale es el primer ataque segundo ataque 21 21 pues si es que por lo menos aleje su atención de Mako hacia ti 21 también le da y 4 4 8 gastamos un punto de aquí vale en guardia freya y Ergan por favor me estoy apuntando vale confirmar y le hago un Furry of Blows vale Furry of Blows Furry of Blows ah mierda 15 no le golpeas pero el el pelaje nota algo extraño tiene el pelo como si se hubiera empapado de alguna sustancia espesa y se hubiera secado sobre su cuerpo ¿un otro ataque? 22 ese si le da 5 5 y 4 o 9 muy bien ahora se está fijando su atención en ti sería ¿algo más? no puedo ponerme pero bueno mi intención es que no intente atacar a vale vale freya vale pero en su turno vale yo voy a intentar desenvainar la la katana haz una tirada de salvación de sabiduría la paso 17 más 3 20 la paso desenvaino la katana oyes en tu cabeza pero parecen deliciosos ahora no voy a saltar ¿puedo pasar por encima de las cajas? por aquí hazlo de acrobacias venga estoy muy cerca de heroán he escuchado ese ahora no haz una tirada de percepción ¿cuál es tu percepción pasiva? perdón mejor percepción pasiva 10 más percepción o si lo encuentras directamente ¿cómo? 10 más percepción 10 sí, aquí lo he de 10 nada no lo digo ¿no? no vale con un 13 de acrobacias veis como erón hace un rollo anime salta de caja en caja no, no muy espectacular salta por aquí pasar al lado de Dor voy a decir que parkour son 1, 2, 3, 4, 5 tu movimiento total es 45 vale si te voy a dejar llegar hasta ahí pero ya está menos que el terreno difícil pero hasta ahí vale vale y le voy a atacar primero con la katana ok voy vamos a ver dónde estás katana aquí el primero es un 22 le he dado vale son 8 puntos de daño y voy a gastar un punto de ki para hacer el one with the blade que te han dado de 6 extra vale 6 vale 7 del primero 6 del segundo ves que ha sangre sangre roja de esta criatura y está mezclada con una sustancia extraña blanca y voy a hacer si el segundo ataque voy a hacerlo voy a pegarle una patada 18 le das 11 puntos wow una patada si esa es que ha llegado un 6 en el dado y el standing strike lo puedo hacer con este mismo verdad standing strike se puede hacer con cualquier ataque o solo con los del furrier of blows creo que cualquiera ya te digo con cualquiera stand in strike con cualquiera tiene que ser con el furrier of blows no 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 tiene por qué no cuando atacas con un arma cuando you hit with a melee weapon attack you can spend one key point to make the target stand qué tengo que hacer tirada de salvación de constitución uno natural está aturdido está aturdido y aturdido se va a comer dos o sea flurry of blows ahí van el primero alguien está enseñando para un monje alguien está monjeando es que siempre se me olvida 27 siempre 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 y 14 14 al ataque sí no lo das vale pues 11 puntos la hoja se queda un poco encajada está golpeando estoy golpeando estoy haciendo furrier sí pasa como a Sharia el primer puñetazo a lo que serían las costillas que de pronto encuentras que están están altas y unidas muy unidas entre sí dejando un torso delgado muy grande esta criatura entra bien pero luego gira sobre ti misma para golpear con el talón la cara de esta criatura y el golpe se queda en el cuello donde notas la resistencia de este pelaje endurecido encima de la criatura vale ¿algo más? nada más como he hecho tengo dos puntos a la C hasta el final del siguiente turno y está estuneado correcto estuneado significa para todos los que tenéis no va a hacer nada durante su turno y tenéis ventaja al ataque ¿correcto? creo que sí pero no se puede mover ¿cuántos turnos va a estar así? por eso es que no no llego no llego hasta el final de su siguiente turno que no llego no llego estoy hasta el final de su siguiente turno vale Freya voy a entrar en furia los ojos empiezan a emitir un pequeño brillo azul similar al de las runas los espíritus de los abuelos de Freya cruzan la calle cruzan la puerta y se colocan detrás de ella y empiezan a girar y dar vueltas sobre sí mismos vale entonces espérate entonces eso significa que yo estoy fuera yo estoy aquí estás estás ahí vale y tenía me moví ¿cuál es la iniciativa de ir o no? tres tres treinta y cinco pies son siete casillas me puedes sumar siete casillas vale una dos tres me voy a quedar aquí vale un momento ¿dónde está Mako? ahí vale vale como ya estoy en furia a partir de ahora a todos los que os ataquen tenéis tenéis algo hay alguna como era Samu ayúdame no me acuerdo cuando a alguien le atacan a seis casillas o menos de ti puedes elegir gastar tu reacción es decir que eso lo ocurre una vez por ronda vale para reducir el daño que recibe en dos dados de seis bueno eso lo que ha dicho lo que ha dicho Samu evidentemente va a ser cuando le toque el turno a Mako si todavía está desprotegido y le van a atacar vale es que empiezo a estar espesa me tomo ya la pastilla y empiezo a estar un poco espesa vale voy a coger mi martillo funerario a dos manos y le voy a pegar a este lindo gatito de aquí lindo perrito lo que sea eso y lo voy a no permite que te des cuenta de esto pero Sharia sí notas que esta criatura no se percata de la presencia de Freya hasta que prácticamente la ataca vale tiene un punto ciego oh ok soy chiquitita tiene un punto con el cuello ese os acordáis de Pitch Pluck que buena es esa película en fin si no te mueves ¿dónde se mueve? no te muevas es como los dinosaurios si no te mueves te veinte eh un momento ¿eh? un momento ¿qué eran? martillo funerario dado de veinte he sacado un diecisiete más nueve darle el edad sí diecisiete más nueve son un millón un millón además a eso se le sumaban dos de la furia ¿verdad? no eso es al daño eso es al daño ahora al tirar el daño sumas dos ahora tienes que tirar el daño y la vale ¿y la regla también era el daño? sí pero no estás con la regla no estoy con es por refrescar todas las veces para ver si me lo voy a prender una santa vez cuando Freya tiene la regla en vez de más dos tiene más tres al daño de furia eso es vale pero no puede cocinar ok no puede cocinar se ha cortado la mayonesa sí vale me encanta que llevemos dos años jugando y al menos yo no me acuerdo de cómo se pelea todavía es horrible no 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 esto es así no se hace un ataque en todas las partidas yo sigo reiros pero yo estoy buscando el dado de diez bien aquí yo lo he encontrado no vamos a hacer nada aprovecho con estos un nueve más seis quince más la furia wow que son diecisiete ¿cierto? sí diecisiete vale y uy señor espérate que me pego con el piano en la mano y evidentemente otro ataque que le va al este ahora tiene desventaja al atacar todo lo que no sea eso es y este espérate no 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 este es el de la suerte quince más nueve quince más nueve veinticuatro vale y es shit no es un seis esto es un seis más seis doce catorce vale se está empezando a tener mal aspecto vale una pregunta sí ¿puedes regritarle una cosa a Freya ahora mismo? en tu turno en mi turno vale es que es sí pero si no me equivoco lo que sí que puede hacer Freya fue aquello que me explicaste de preparar una acción sí pero puedes a tu acción preparar una acción o sea si has usado tu acción no puedes prepararla para el resto de la ronda vale en todo caso para la siguiente tienes que usar tu turno para preparar la acción para algo que ocurra fuera de tu turno en vez de hacer cosas en vez de hacer cosas dices quiero hacer esto si ocurre esto otro vale 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 perfecto vale Rai ahora sí puedo hacer algo más no tu acción bonus lo has usado para entrar en furia tu acción para hacer los dos ataques y te has movido ¿qué más quieres hacer? recoger a un Mako ponerme delante pegarle una patada para alejarlo no si quieres pegarle una patada sí que te dejo porque está inconsciente y cuenta con un ataque y va a perder otro no pero es una patada con cuidado es una patada en plan es una bárbara en furia si le das una patada lo revientas es verdad lo reviento un poco vale vamos a no darle pataditas al gato moribundo a Rai y ro por su orden Freya estás en medio igual que los bichos no le llego a Mako oh shit venga va venga va juego de alternativa voy a invocar la la torreta no va a salir como se siente uno eh Mario como se siente uno vale esto va de la siguiente manera voy a sacar la bolsa de contención vale plan b plan b esto es emergencia vale acción prepara una acción que es castear cure wounds a nivel 2 la condición es cuando Hiro esté al lado de Mako vale a bonus acción voy a bueno primero voy a avanzar hasta aquí miento hasta aquí a ver este movimiento y voy a castear voy a invocar la torreta de del escudo en la casilla entre Héroe y Mako en tamaño un segundo que lo debo revisar por si acaso pero el váter de caballeros tengo ahora mismo la cabeza intentando rehacer todo el plan de un segundo no sé por qué ahora no tengo icono para esto se ha estropeado Mario pero ahí lo tienes es de torreta yo lo tengo apuntado la vida y demás no te preocupes no esto es small máximo no da igual no he dicho nada es una torreta ahí está ahí y va a hacer como bonus acción va a generar un escudo de puntos de vida temporales con la misma acción al sacarlo como parece se hace la misma cosa que va a ser esto es el cerebro ha colapsado de golpe va a ser es el protector que hace uno de ocho que va a ser uno más tres cuatro puntos de vida temporales a todos menos a Mako porque está inconsciente todavía vale todos tenéis cuatro puntos temporales a diez de diez pies todos los que están al rango de diez pies de eso todos menos yo todos menos yo y Mako vale recordad que los temporales sí que tenéis donde marcarlos directamente en Dian de Villón y sí que se restan primero antes que el resto vale es el turno de Irro sí Irro mentalmente le he dicho acércate a Mako Irro se coloca sobre Mako se posa veis que este pajarito se posa sobre Mako y lo mira y sus ojos empiezan a brillar que guay seis y ocho catorce y catorce y y esto son más tres diecisiete puntos de vida para Mako Mako recibe diecisiete puntos de vida y inmediatamente te despiertas como un pajarito que te está curando en el techo que te mira así y echándolo otra vez te imaginas te imaginas que es lo primero que haces y le toca a las criaturas que bien te ve un marrata y se piensa que soy yo ¿puedo seguir haciéndome el muerto? en este turno que no me hagan caso esto está sucediendo todo simultáneamente entonces lo que digas lo que digas en tu turno se aplica en general a todo el rato vale porque ha aparecido un la torreta de Mario la torreta de Mario ah vale es que normalmente le hacen ya este no puede hacer otra cosa más que atacar a Freya porque está siendo provocado los abuelos 20 en natural la moneda estoy con otro día os jodeis te voy a te voy a tirar esos dados espérate que es que me equivoco y miro a esta no ahí estás te voy a tirar esos dados cuando no te des cuenta recibes uy y le voy a echar la culpa a tu hijo además recibes 13 puntos de daño cortante reducidos a 6 porque te hacen en furia y recibes joder qué suerte qué suerte mira sabuel 28 puntos de daño de veneno que se meten en tu cuerpo a través de la garra de esta criatura que te clava otra te intenta clavar otra en el cuello 28 al ataque te da ¿verdad? 28 sí me da recibes 10 puntos de daño cortante reducidos a 5 porque estás en furia es una tirada de salvación de constitución por favor más 3 a eso no he usado mi reacción no digo no he dicho salvación de constitución sí 13 esto no es normal otra vez perdón 13 más 7 20 Halloween por tu cuello entrar en tu sistema pero no puedes no puedes quedarte ahora quieta como se ha quedado Dorn aprietas los dientes te deshaces de la criatura y agarras un martillo ok entonces perdona en 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 total lo que me has dicho o sea no me no me cuento más daño ni nada no no y y el y el daño de veneno lo lo descuento en diandivillón normal como daño normal sí porque no tú no resistes daño de veneno por estar en furia resistes contundente cortante y punzante ok vale la furia no resiste todo ya ya por eso por eso me lo reduces sí sí perdón sí vale sí 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 este otro bicho va a venir a por Ervan y entre su amigo y él van a intentar comérsela el amigo está como que comérsela como que comérsela el amigo termina su turno sin nada más y este te va a hacer todo que no que no le tiro esos dados madre mía entre el 13 y los 20 o sea que le tienes 15 puntos de daño de daño importante vale no te voy a pasar un pico que te va a gustar mucho y recibes 35 puntos de daño de veneno vale muere dios y el segundo ataque es un 17 no es sin nada me voy a olvidar es 21 la preparación que en 6 haces que la garra de esta criatura se quede agarrada a la katana la separas y te preparas para tu siguiente ataque el otro afortunadamente está estuneado y echa una bola de tiro y es el turno de la bola de tiro si no se es que se han movido ahora y como les hago yo lo que quería hacer no muy mal muy mal te has tumbado en el suelo te cuesta la mitad de tu movimiento levantarte vale tío no te has muerto joder espérate esto no se ha terminado estoy tirado en el suelo me cuesta la mitad de mi movimiento levantarme mi idea original era lanzar un super shatter pero a ver como lo lanzo sin darle a nadie así que habrá que cambiar de estrategia porque sé que no te gusta que lo ponga aquí en la esquinita nada no lo sé yo voy a dar colocado perfecto clavado para que justo en el mapa no, no me gusta en general lo sé, lo sé si queréis ser doño de área planeado bueno tampoco les voy a decir que se aparten de los bichos porque no es me levanto me levanto y además cabreado y además estoy chorreando sangre por todas partes sí ha sido un ataque increíble el que te han hecho y ya que estoy voy a desenvainar mi mi espada ropera creo que creo que tenía para aquí mi daga pero no vale para nada están desnudos creo que puedo coger puedo usar más a dos manos pero no puedo lanzar lechizos hasta que hasta que suelte una claro si ocupas las dos manos con armas y las dos son ligeras puedes hacer un ataque con tu acción normal y un ataque con tu acción bonus que no suma la destreza ¿y las dos tienen que ser ligeras o solo una? no, tienen que ser dos ligeras entonces me olvido de la espada me olvido de la espada larga saco con una mano la daga y con la otra la espada ropera vale y me tiro contra el hijoputa del bicho contra este de aquí con el hombre abre pues a dos ataques el primero con la espada ¿me entiendo? sí recuerda que al segundo no le sumas el modificador de destreza ¿vale? el modificador de destreza ¿cuál es? normalmente el daño es el daño de una daga es un dado de cuatro de destreza vale entonces sería solo un dado de cuatro eso es eh don estás vas a estar paralizado el turno así que nada eh Sharia y Erohan en guardia por favor a ver voy a tirar el primer ataque es un 19 más 7 le das 26 además quiero hacer eh obviamente quiero gastar mi punto de inspiración para hacer las las garras psíquicas eso no lo habéis visto nunca pero una cosa con una daga y cuando va a clavar al bicho la espada saca la espada cuando va a atacar al bicho veis dos espadas espectrales que surgen a órdenes de sus susurros y se clavan también en la criatura con gracialidad vale y entonces esto es un dado de 8 más 4 más 3 dados de 6 correcto vale tengo aquí los 3 dados de 6 y el dado de 8 a ver porque no tengo sitio para tirar tanto ¿no? ¡Ah! ¡guaya mierda! 6 y 4 10 y 2 12 y 1 13 le pegas un buen tajo y se ganan las 3 marcas dos de ellas espectrales que echan un pequeño humillo azul celeste ¿te ha quedado tu opción bonus? Podrías inspirar a alguien pero ¿para qué? Si ha hecho dos ataques no puede inspirar a nadie Ha hecho uno de momento ¡Ah! Perdón He hecho solo uno No, no, no le voy a dar Vale 16 más 7 Verás Le doy y esto es un dado de 4 y ya está ¿no? Sí A menos si quieres hacer la hoja espectral que técnicamente creo que No puedo No, es una vez por ronda creo Vale A ver Déjame ver De daño psíquico al objetivo solo puedes hacer una vez por ronda en tu turno Vale Un dado de 4 y 4 Muy bien ¿Algo más? Este señor ha hecho ha hecho ya su acción su reacción Acaba de ser el turno de los tres y la reacción la recuperas en tu turno Ah pero tiene que pero tiene que atacar pero tiene que atacar a Freya así que me voy a quedar desventaja a atacarte a ti Vale pues entonces me voy a quedar ahí Vale De acuerdo Dorn estás paralizado al final de tu turno consigues relajar un poco los músculos notas todavía el veneno que doble de tus sentidos No tienes ¿Vale? Vale Sharia Pues seguimos ya que estoy ahí seguimos metiéndole miedo Ataco con Nova doblemente Primer ataque 15 y 7 22 Vale le das 6 Y el segundo otra vez 15 y 7 22 Le das de nuevo Otro 2 me la hago en la leche 2 y 4 6 Vale ¿Algo más? Eh sí claro Eh Furry Flush Furry Flush Gasto el punto de aquí Confirmamos Y el primero 16 Le das Oh Un poquito 4 y 4 8 Ajá Y el segundo 9 y 7 16 otra vez Le das de nuevo Este me gusta más 5 y 4 9 Uf Vale Eh El secreto no está mal herida ya El stuning strike como he utilizado Otro punto de aquí Saludación de Constitución ¿Verdad? Sí 15 Ha sacado un 12 Está aturdido Pues Eh Vale Es Ok Es como Sharia ataca con la hoja y luego golpea con los puños y una de las de los golpes le da directamente con esta parte de la mano en la sien de esta criatura que por un momento parece que va a perder el sentido de apoyo de una mano en el suelo y se levanta tambaleándose ¿Algo más? ¿Sería? Creo que no Erwan Freya en guardia por favor Es su turno Erwan Vale Eh De acuerdo Voy A sujetar un momento a la herida Le tomaré unos segundos para intentar recuperarme Second win Sí Espera Este no es 11 puntos ¡Wow! Vale La condición de 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 Vale Hemos quedado que si yo le atacaba tenía algún tipo de ventaja o algo así o no es nada Stun A ver Stun Sí Stun da ventaja Vale Pues voy a primero atacar a ese Al que está a la izquierda ¿Verdad? Al que está al que está Sí A este Con la katana En ventaja En ventaja 20 Le das Van a ir 7 puntos y voy a gastar otra vez un punto de aquí para hacerle el One with the blade One with the blade Son 6 más 7 más 7 más 6 13 13 13 Vale No me parece que quieren gritar pero no pueden Lo que sale de sus gargantas es algo una especie de gruñido que viene de de los pulmones Voy a mirar atrás veo que están todos allí y voy a atacar y voy a atacar al otro con la katana también Sí No, lo voy a atacar con lo voy a atacar con los puños lo voy a intentar pegar un puñetazo a ver si Vale 15 No 15 15 no lo das ¡Aaah! Coltear el esternón pero te te escupe en la cara un poco con este intento de rugir Maravilloso Vale Veo que está aquí al lado está Mako ¿no? Sí, está cerca de ti Primero está la torreta y luego Mako Se me ha quedado aquí Freya es tu turno Ra en guardia Tampoco has dicho que nos movamos Vale Tengo varias preguntas No, no, no Pero no lo has dicho tampoco Perdón ¿Ya? Ajá Vale, güey Que tengo varias preguntas Sí Si yo me muevo pero no salgo del alcance del picho al que le estoy pegando En principio no puedo atacar el ataque de oportunidad Se considera que estás maniobrando a su alrededor Vale Exactamente La forma que está dicho está estuneado ahora mismo No puede realizar ninguna acción Vale Pues voy a hacer así Hasta el final del siguiente turno de Sharia Vale Pues voy a hacer así No voy a hacer así No, no, no No, no Tú haz lo que quieras No es lo que quieras Yo no puedo decir nada Vale Yo de verdad que os entiendo mogollón y lo sufro un montón también pero os jodéis Ahora mismo no Ahora mismo no Aquí está la torreta ¿No? Sí Y no puedo ocupar el mismo espacio que la torreta No Vale Vale Vale, pues me voy a poner ahí Este está el de mí el de Enfrente a la pantalla El que está entretenido con tus abuelos está malherido y estuneado Vale ¿Y el otro? El otro parece tener un día bastante normal Bastante bueno, ¿no? De cazar personas para comer Vale Para hacer lunes Ajá Para hacer lunes Vale, pues Evidentemente voy a voy a darle caña a este ¿A cuál? Al que está bien Al que tiene un buen lunes Vale, vale Al que está teniendo un día guay Pues vamos a jodérselo Pues venga, ataca Vale Voy a limpiarlo que estoy pegajosa Le da un besito Oh, shit A ver Esto más Un momento Un momento Dios mío Tengo miedo Tengo más ¿16? Le das Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más He vuelto a perder el dado de 10 Tengo paciencia Un momento Es este Es este Es este No es este No es este Es que este y este son iguales Uno de los dos Este es el de 10 Sí No lo había perdido Era el que yo pensaba que era Porque No soy tan lerdad Vale Un 13 Vale Vale Su día empezó a empeorar Tus amores empiezan a girar a su alrededor y centrarse en ti Tu segundo ataque Mi segundo ataque va para el mismo Y Un Esto es un 17 o es un 11 Es un 17 Estoy casi segura de que esto es un 17 Le das con ambos Le das con ambos Vale 17 Más Sí Le doy un montón Vale Y 7 Pues lo mismo de antes ¿No? No lo sé 7 2 6 15 Vale ¿Algo más? ¿Te permitiría hacer una acción cortita que se te ocurra si quieres? Sí 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 Le voy a gritar a Heroin ¡Heroin! ¡No te cortes! Haz lo que quieras No estoy reprimiendo ningún tipo de ataque No Yo tope con esto No te cortes No te cortes Dile al monstruo lo que sientes Dile lo que sientes No pasa nada Heroin Desprésate Heroin El no ya lo tienes Voy a mover la torreta una casilla aquí Voy a emitir otra vez en la cosa Los que dejáis todavía puntos temporales los sobreescribís con los nuevos que saque Los que los hemos perdido ya no No Ganáis Ganáis nuevos Concretamente 8 más 3 11 ¡Uuuh! ¡Coño! ¡Gracias! ¡Joder! Los dados que me regaló la Toño funcionan ¡Ay la Toño! ¡Toño! ¡Te queremos Toño! Y como y como como de como de enfadado veo a Mako en una escala de 1 a 10 No sé Voy a voy a mirar así y voy a decir Mako no te cortes tú tampoco le voy a lanzar el large Mako de pronto ¿Veis? ¡Oh yeah! La misma estatura que un ser humano normal es más o menos es más alto que Freya es más o menos de alto como como Dorn y y Erwan coge la espada y la pongo Ahora sí que vais a flipar Yo te cambio el tamaño porque has crecido de tamaño de criatura pequeña a criatura grande o sea normal media y esto tiene un dado de 4 más al ataque ¿verdad? Cada tirada de ataque hace uno de 4 extra y tiene ventaja en cualquier tirada de salvación de fuerza y tiradas de fuerza en general Trae súper guay Trae movidas Trae movidas Y le toca irro Irro está revoloteando alrededor del tiranosaurio es Mako y está ahí tanqueando Tirano Mako Tirano Mako Vale Estas criaturas es su turno Esta esta sigue estuneada Esta va a atacar a Freya 26 No, me da, me da Recibes 10 de daño cortante reducidos a 5 por la furia Y recibes 21 puntos de daño de veneno que no se reducen Y te va a hacer otro ataque 18 Me da, me da Y este Recibes 12 puntos de daño cortante reducidos a 6 Y 20 puntos de daño de veneno Siga arrancando trozos ¿Veis la piel de Freya a saltar sangre que brinca por todas partes Freya empieza a saltar El que está frente a Aaron va a atacarte 17 No había uno de esos también que estaba ya no Era del turno anterior es verdad es verdad Y 12 Este consigues retener sus ataques perfectamente Y antes del turno de Mako Mako cabeza pásame al polluelo ¿Pudimos llamarlo Pajaroto? No No Se llama Irro No Pero en plan caniñoso No Cancelado Pajarot 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 No me gusta cuando sumas Señor No me gusta cuando Monge está concentrado No me gusta No me gusta No me gusta Si lo sumas porque estás como ausente No Deja de tirar Deja de tirar cosas ¿Por qué sigue tirando? Ahora habla de Andrew No os preocupéis Te imaginas Aparece Andrew Bueno ¿Qué he dicho yo? Pues estoy aquí haciendo el trabajo Y se da la vuelta Vengo luego A lo mostré Andrew Chicos Traigo pizza Verás Verás A ver Sharia Estás en guardia preparado para darle el golpe final al que antes has aturdido Y de pronto cuando vas a atacar escuchas dos flechas pasan a tu lado se clavan en esta criatura y una una sombra empieza a salir de ellas como un humo negro como si estuviera ardiendo por dentro pero es algo sobrenatural ¿De dónde? ¿De qué? Las flechas el alquero chachi El bicho muere y literate a vosotros Le ha robado la presa a Mako Oh Dios está muerto Escuchad lo que dice No tendríais que haber venido solos y saca otra flecha Y aquí lo vamos a dejar para la semana que viene ¿Me ha quitado la muerte? ¿Me ha quitado el chico amaitado el chico Y además se parece al brujero ¡Qué vergüenza! ¿El qué? A ver, no No, se parece Es un poco Chris Hemsworth pero en menos Es En menos Es Jesucristo es Jesucristo arquero Quiero decir Chris Hemsworth en menos sigue siendo Bastante Es como el cuarto hermano Hemsworth No sé El que no es ni el de los ni el de Westworld El otro Ha llegado el flipado este a quitaros las presas ¡Qué hijo de put! Viene y nos roba y se me ha dicho que pareces guay Llevo dos rondas preparando al Maconator para nada Esto es increíble Al Maconator Vamos a poner iconos Vamos a poner iconitos Vamos a Para que no se nos olvide Que Maco Aquí Necesito cambiar de capa Maco Tiene un iconito de Turbo Maco Turbo Maci Macinger Por aquí Por aquí Por aquí han puesto Maconator Maconator Y Y Al Rubén No El que moría El que murió El que estaba muerto Vale Ha disparado al que estaba estuneado ¡Wow! Impresionante ¡Wow! Te lo pasajamos y nosotros ¡Wow! Péticamente ha tirado sin ventaja porque se me ha olvidado y aún así le ha quitado la vida que le quedaba así que tampoco Ya, pero estaba estaba aturdido O sea ni se le ha visto venir Ya, ya, ya Durante esta noche chicos hemos alcanzado en el canal Dexto Grítico 400 followers ¡Wow! ¡Muchas gracias! Gracias Está siendo un viaje muy loco y os agradecemos a todos de verdad de corazón que estéis ahí que tengamos a estas horas 20 espectadores un lunes cuando empezábamos grabábamos las sesiones básicamente para Rubén que creemos mucho Rubén ¡Eh! ¡A muerte con Rubén! Y muchísimas gracias de verdad porque no sabemos qué más decir ya salvo que recordad que si os recibís nos dan algo de dinerito y podemos hacer eso todavía más guay y que haya más gente aquí dirigiendo más noches a la semana con un equipo mejor hemos comprado un montón de cámaras esta semana lo veréis ¿lo visteis ya la semana pasada? En Strat lo veréis mañana en Los Recios Yo recopero mi cámara mi cámara antigua también se me ve un poquitico mejor Sí estaba un poco alta enfocada tienes que enfocarlo un poquito más abajo pero bien Tú lo que quieres es que se me vea el escote que lo sé yo Obviamente eso gana followers mujer estaríamos ya en 4.000 Pero qué vergüenza de verdad El escote lo tenía que enseñar Mario Claro ¿Qué? Mario enseñar el escote Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Está muy guapo y muy sexy Mario El Mario coge notas de los cuadernos que bebe Muchas gracias por esta sesión Camiseria de cuello de pico Muy bien Mario No, no, no ¿Es redonda? Es que es Ah, está rota Está rota Mario ¿Qué habla? Está un poco atrevido Alguien la tiraba así del cuello Claro Le han hecho así Claro, claro ¿Alguien ha arrancado eso? Ah, muy bien Yo acabo de darme cuenta de que vas vestido O sea que Muchas gracias chicos Os quiero mucho Muchas gracias a la gente que nos está viendo Os queremos un montón Esperamos que lo hayáis pasado genial